Hola a todos muchas gracias por estar aquí con nosotros a los que nos acompañan en la sala y a los que están conectados virtualmente mi nombre es Ana María Núñez y es para mí un placer darles la bienvenida a esta sesión del foco en las Américas les recordamos que esta es una de las tantas sesiones que tenemos por ejemplo justo después de esta en la C3 les invitamos a seguir la conversación pero antes de iniciar también para justamente esta sesión en específico les recordamos que contamos con interpretación al inglés pueden encontrar para aquellos que están conectados la información en la parte baja de su pantalla esta sesión es clave porque vamos a escuchar las voces de los operadores en agua y saneamiento es decir de aquellos actores que están encargados de llevar el servicio a la gente sabemos que las intervenciones necesarias para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible a nivel regional en agua y saneamiento deben quintuplicar es decir que si seguimos invirtiendo al ritmo actual estaríamos alcanzando los ODS en el año 2075 necesitamos entonces ser más ágiles rápidos y eficientes la tecnología nos permite hoy logros que eran inimaginables hace algunos años es decir podemos por ejemplo analizar en tiempo real el estado de las fugas detectar las vías satélite anticipar fallas en los sistemas y o por ejemplo optimizar las rutas de recolección de residuos entre mil otras cosas que podemos hacer pero la tecnología por sí sola no va a producir el cambio necesario que necesitamos así que necesitamos crear innovaciones en procesos en modelos de negocios en gobernanza en organizaciones en general hay que crear una nueva cultura de innovación en el bid hace cinco años llevamos a cabo una encuesta en la región que nos reveló que sólo el 10% de los operadores estaban estaban adoptando prácticas de innovación y menos del 5% tenía un plan específico para la innovación entonces muchas cosas han cambiado y si bien es cierto el sector sigue siendo considerado bastante tradicional la nueva realidad post COVID y el desafío del cambio climático están metiendo el acelerador necesario para que innovemos como muestra este cambio de mentalidad y de prácticas para arrancar en esta sesión tenemos al privilegio de contar con un panel de muy alto nivel para el cual les pido que por favor les demos un aplauso a quienes vamos a introducir sigo yo todavía no me he ido entonces bueno entonces me permito dar la bienvenida a este panel a esta primera parte de la sesión con este primer panel entonces voy a para quienes muchas gracias por el aplauso les voy ahora detallar quienes van a ser el primero es Fernando Calatroni el es director de la dirección general técnica de agua y saneamientos argentinos la segunda es Carla Aguilar coordinadora de saneamiento para servicios de agua y drenaje de Monterrey y Evelyn Villa jefa de desempeño operativo de aguas andinas en esta en esta primera sección vamos a escuchar la voz de estos operadores entonces relacionadas a la innovación y para ello les pido que por favor nos acompañen aquí en el escenario gracias me pongo aquí para no ponerme si se pueden sentar y podemos utilizar los micrófonos entonces muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y la primera pregunta va para Fernando a quien tengo sentado al lado mío Fernando crees que hay diferencia en el abordaje de los desafíos en materia de agua y saneamiento en los operadores de nuestra región en comparación con otras regiones del mundo y si es así que rol puede jugar la innovación al momento de abordarlos muchas gracias Ana María bueno muchas gracias al al BID por esta invitación en este panel y en particular en estos seminarios que que realmente se han visto temas muy interesantes sobre todo en el día de ayer hubo dos charlas muy interesantes que nos presentaron casos incluso el premio BID FENSA que realmente trajo nuevas ideas yo creo que hay diferencia en el abordaje poco para hacer un pequeño resumen AIS es la empresa de agua para los que no saben que bueno abastece el Aguater Utility de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires de la capital y de 26 partidos de sus alrededores en total ahí viven 14 millones de personas de las cuales todavía tenemos que servir un alto porcentaje en cloaca y un poquito menos en agua o sea unos 5 millones de habitantes en cloaca todavía nos faltan servir 4 millones en agua y bueno tiene una superficie muy grande 3.500 kilómetros cuadrados una de las diferencias más importantes en el abordaje de los temas tiene que ver con con la expansión todavía yo considero que en Latinoamérica uno de los puntos más importantes es que todavía tenemos mucha deuda con la población para llegar con los servicios y yo creo que muchas veces eso nos distrae de la o sea estamos muy enfocados en la expansión del servicio y quizá no nos ponemos a pensar en soluciones innovadoras y tecnológicas para este este achicar esas brechas y realmente lo que estamos haciendo siempre es pensar de la misma forma de cómo hacemos para llegar a la gente otro de los temas importantes tiene que ver con las ciudades son ciudades cada vez más grandes más urbanizadas la gente cada vez más a estas ciudades precisamente es como un círculo vicioso porque en los lugares por ahí más rurales o semi urbanos la gente no tiene el servicio entonces se sigue yendo más a estas ciudades y dentro de estas ciudades las situaciones son cada vez más complejas porque las instalaciones son obsoletas van quedando chicas hay más pérdidas hay más fugas en general tenemos un porcentaje de fugas no digo en todos los casos pero en general superior al 30% entonces otro de los temas nos encontramos con casos de vandalismo con casos de sectores o asentamientos muy vulnerables precisamente que son las zonas que más nos cuesta llegar o sea nosotros tenemos prácticamente mil asentamientos o barrios populares de los cuales en agua tenemos todavía que servir a llegar a la mitad de ellos estamos hablando en total de un millón y medio de personas viviendo en asentamientos vulnerables con lo cual toda esta diferencia que existe entre Latinoamérica y y otras regiones como por ejemplo Europa o otra de ellas puede ser el caso de las legislaciones muy rígidas leyes muy rígidas ayer comentaba el caso un argentino también de misiones en uno de los premios que por ejemplo dentro de un mismo país ellos tienen una ley que en misiones una ley provincial que pueden usar los lodos para fertilización agrícola y por ejemplo nosotros en Buenos Aires no lo podemos hacer todavía estamos de alguna forma trabajando para lograr disponer de esos lodos como fertilización agrícola cuando hoy lo que hacemos es en lugar de usarlo como un insumo es un residuo especial que pagamos fortuna para poder disponerlos en lugares especiales así que yo creo que la innovación es algo que nos permite acortar esa brecha es algo que permite que como dijiste vos en tu presentación la innovación no es otra cosa que hacer las cosas de manera diferente pero tratar de hacerlas en modo más eficiente más rápido más económico pero sobre todo más rápido tratar de lograr a la gente que no tiene todavía el servicio en menos tiempo reparando la fuga de una forma más con mayor tecnología más rápido aprovechando la información y la tecnología que se tiene con lo cual la innovación es algo que yo creo que hay que poner en primer lugar para poder achicar estas brechas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Fernando la segunda pregunta es para Evelyn Evelyn ¿cómo se han adaptado en tu empresa a la innovación y cómo la fomentan? ¿Aló? Muchas gracias Bueno lo primero es que una empresa como la nuestra que presenta un servicio esencial a la ciudad no puede darse el espacio a la improvisación entonces como Aguas Andinas llevamos trabajando al menos una década en estos temas para adaptarnos a la innovación para ser honestos no fue una elección nosotros tuvimos que enfrentarnos a la innovación ante la emergencia que nos representa el cambio climático sin lugar a duda no tuvimos no tuvimos la posibilidad de elegir otra otra posibilidad no teníamos cómo abastecer si no era con una mirada innovadora nos focalizamos en tres puntos en aumentar la resiliencia trabajar en valor compartido y en la optimización de los recursos hídricos creando e innovando proyectos que te aumentaran la disponibilidad de fuentes y en esos estamos estamos buscando nuevas fuentes de agua estamos buscando de qué manera podemos tener mayor seguridad hídrica cómo podemos flexibilizar las redes cómo podemos sectorizarlas para luego optimizar el recurso en todos uno y asegurar el abastecimiento y continuidad operacional entonces como nosotros como Andina tenemos un como Aguas Andinas tenemos un desafío muy constante yo no olvidé ahí presentarlo inicialmente Aguas Andinas es la empresa que presenta servicios sanitarios y de todo el ciclo del agua a 8 millones de personas que es toda la capital por lo tanto hay una responsabilidad de cuánto nosotros tenemos que permear cómo nosotros nos tenemos que asegurar de tener el acceso al agua para todas estas personas uno corta el agua y se la corta su mamá se la corta su papá entonces sabemos lo que estamos haciendo y sabemos que necesitamos avanzar y el camino que hemos encontrado para eso es la innovación para nosotros es una herramienta una herramienta más poderosa para avanzar en hacer Santiago una ciudad más resiliente una ciudad más sustentable entonces han trabajado en fomentar el desarrollo de proyectos pero ojo sin miedo al fracaso dispuestos a arriesgar y proponer ideas innovadoras tenemos una política de o el proceso de innovación se realiza a través de disminuir la incertidumbre con foco en resultados para obtener impactos en negocio a la mayor velocidad posible y tenemos una estrategia para eso lo primero que se hizo fue definir esto es normal un proyecto enfocado en los objetivos de la empresa pero con foco en la generación de resultados luego como segundo punto se estableció una gobernanza de proyectos de innovación esa gobernanza vino a ser la respuesta para generar disciplina en la organización tercero se generó un portafolio de proyectos innovadores con priorización en crecimiento y eficacia y cuarto se hizo un ecosistema donde todos los proyectos fueran sinérgicos entre sí para caminar hacia la solución común no podíamos tener proyectos que tú invirtieras y luego no llegáramos a lo mismo todos estos pasos nos han permitido abordar una sequía que lleva 14 años consecutivos y un impacto del cambio climático que no solamente sequía también tenemos lluvias de hecho hoy estamos en sequía y tenemos lluvias intensas estamos con alerta en Santiago estamos descargando de los estanques de seguridad pero estamos en sequía es una paradoja bueno en eso es lo que hemos estado trabajando hay una serie de proyectos que se están también relacionados a todo lo que es impulsar la innovación a nivel de las leyes nosotros sí afortunadamente podemos vender el fertilizante ¿qué es lo que tiene? Aguas Andinas tiene el 100% del tratamiento del agua potable se considera con mucho cariño a ambos la única capital de Latinoamérica donde es seguro tomar agua tenemos casi el 100% de la recolección y el 100% del tratamiento del agua residual se tiene el net cero nos generamos residuos a través de la biofactoría se genera energía fertilizante que ya se puede vender en cualquier parte del mundo porque está con las autorizaciones y por supuesto el agua de reuso que ahora tenemos que pensar cómo esa agua de reuso puede quizás ser una alternativa en el futuro y hay que pensar en esas legislaciones para dar agua potable entonces con todo lo que te he comentado para nosotros la innovación y todo esto que estamos viendo son pasos para llegar a una cultura organizativa de innovación en la emergencia anterior porque ya tenemos varias con el cambio climático las lluvias llegan los aumentos de turbia son importantes nosotros nuestros estanques o todo nuestro sistema hasta el momento tiene 37 horas de autonomía ante cualquier evento pero gracias a que se ha impulsado esta cultura se ha intentado permeabilizar a través de todos los operadores cuando se dio esta emergencia ya alcanzamos hasta 60 horas y eso no se hizo con tecnología eso se hizo con un cambio de mentalidad tenemos que pensar en cómo nosotros logramos cambiar o pensar nuestro relacionamiento con el agua nuestro relacionamiento con el entorno y ver cómo eso puede permitirnos generar una ciudad en nuestro caso un Santiago más resiliente y sustentable en el caso de todos ustedes cómo vamos a avanzar de aquí a 10 a 20 años y no podemos trabajar solo esto se tiene que hacer con alianzas público-privadas trabajo colaborativo y por supuesto esto no se puede hacer de una institución tienen que ser todas muy interesante muchísimas gracias hemos visto entonces ambos casos en Buenos Aires y en Santiago cómo las empresas han tenido y han podido adaptarse a estos nuevos desafíos y que la innovación es entonces como decían ambos una herramienta para ello entonces ahora nos vamos un poquito más al norte y nos vamos a Monterrey y Carla la pregunta para vos es cómo se imaginan desde Monterrey el sector de agua y saneamiento del futuro muchas gracias Ana María muchas gracias primero muchas gracias por invitarnos este ha sido un evento muy muy padre este bueno les comento vengo de agua y drenaje de Monterrey nosotros nos encargamos de dar el servicio de agua alcantarillado de saneamiento a todo el estado de Nuevo León Nuevo León es una población de 6 millones de habitantes es una población muy exigente en los servicios también estamos acostumbrados a beber el agua de la llave también es en general es una población que exige servicio 24 7 a lo que muchos lugares en México como lo comentaron hay en el resto del país hay mucho rezago en los servicios sin embargo en Nuevo León no lo tenemos lamentablemente el año pasado estuvimos en una crisis que fue muy muy publicada salió en notas internacionales este la falta de agua que tuvimos para la población porque pues fueron lamentablemente muchos años de operar de la misma manera fue lo que nos llevó a esta a esta crisis el año pasado nos dimos cuenta que esta esta manera de estar operando si continuábamos pues no íbamos a resolverla entonces tenemos tenemos una una población que crece muy rápidamente aquí llegan al año 140 mil habitantes de otros estados de México ¿por qué? porque Nuevo León tiene mucho empuje industrial hay mucha generación de empleos y pues es una es una gran ventaja sin embargo para nosotros representa un gran desafío el abastecer de agua nuestras fuentes de agua ya están topadas ya llegaron al límite el año pasado y la población sigue creciendo entonces ¿cómo entregar los servicios a esta población? pues tenemos que pensar algo diferente tenemos que empezar a tomar otras decisiones decisiones operativas y pues tenemos que buscar la innovación en dos sentidos tanto en oferta como en demanda en la oferta estamos buscando muchas opciones tecnológicas estamos probando algo que nos ha causado mucho estrés muy común fuera de México el reuso potable indirecto para nosotros es nuevo y cada vez que lo platico a alguien frunce la nariz no es normal pero el reuso es muy normal en Nuevo León la industria rehusa más del 10% del agua que se trata y el sector agrícola rehusa el 70% nos queda un 20% tenemos un tratamiento del 100% cobertura del 100% de tratamiento y el agua completamente cumple con su calidad de reuso entonces nos queda un disponible de 20% que son alrededor de 2.500 litros por segundo si el año pasado los hubiéramos tenido ya como agua potable no hubiera habido crisis a nadie le hubiera faltado agua en su casa entonces es una pues es una alternativa que tenemos estamos explorando como estudios estamos haciendo estudios apenas ahorita estamos haciendo un proyecto piloto muy pequeñito pero en este proyecto pues además de probar las tecnologías una una innovación que tenemos que hacer es el tema del monitoreo el monitoreo en línea de toda la parte del proceso de planta de tratamiento planta potabilizadora pero más allá el monitoreo de la cuenca sanitaria monitorear las descargas que llegan al drenaje porque al fin y al cabo es la materia prima que vamos a producir agua ¿no? entonces y monitorear la descarga es un choque para mucha gente porque pues vamos a tener que cambiar la cultura de la gente para cuidar ahora lo que descargan al drenaje de la gente y de la industria y la industria va a tener que hacer más inversiones para cuidar lo que descargan y cumplir la normatividad la normatividad está muy limitada nos falta mucho es muy corta y le faltan muchos dientes le falta que se sancione muy bien a la persona que realice una descarga fuera de norma entonces van a ser muchos cambios cambio cultural cambio jurídico cambio tecnológico este pero tenemos que hacerlo porque no podemos seguir operando de la misma manera entonces este en la demanda también tenemos que cambiar en la manera de utilizar el agua tenemos mucho derroche entonces tenemos que buscar tecnologías que que las mencionaste ahorita el monitoreo de línea de fugas este tecnologías que nos permitan reparar rápido tecnologías que incluso promuevan el el bajo consumo este tenemos que invertir en todo eso este que estamos desarrollando ahorita también en agua y drenaje es un comité de innovación este que no lo teníamos siempre se ha hecho innovación todo mundo lo hace lo hace la industria lo hace la misma gente cuando ya no llega agua a su casa trata como como de resolverlo y usar menos en todas las universidades en los programas de posgrado siempre hay hay investigación en el tema del agua cada quien desde su disciplina innovación siempre ha habido pero como encauzarla como evaluarla y llevarla a su desarrollo este de manera óptima donde sean proyectos que realmente nos generen resultados pues ese es el reto entonces para eso es que se está desarrollando este comité de nuevo comité de innovación bueno ahora este respondiendo exactamente tu pregunta me gustaría leer lo que escribí porque si no me gustaría equivocarme cómo veo una ciudad en el futuro qué es lo que yo veo en el futuro veo una ciudad inteligente en la que cada habitante es consciente del uso de todos los recursos y busca su aprovechamiento de manera sustentable utilizando las mejores herramientas tecnológicas que se nos brindan una ciudad con una industria que convive de manera armoniosa y cuentan con toda la infraestructura necesaria para reducir su impacto con el medio ambiente gracias interesante muchísimas gracias Evelyn bueno gracias a Carla perdón y Evelyn y Fernando muchísimas gracias antes de seguir con la conversación con ellos quería saber si a este momento habría alguna pregunta de la audiencia para de lo que han conversado hasta ahora y si no vamos a seguir con la próxima pregunta y si puede decir su nombre por favor mi nombre es Diego Berger soy de Israel pero todavía soy argentino uno de los problemas con ustedes que abastecen agua es la percepción que tiene el pueblo sobre eso o sea le echan la culpa de que hay problemas de agua y yo siempre digo que no trajeron gente de Marte para trabajar en esas compañías ¿cómo trabajan en eso? porque como bien dijiste vos Carla el problema es cambiar la parte cultural ¿cómo están trabajando en eso para que la gente perciba que en realidad ellos tienen que o sea con el derecho al agua también vienen las obligaciones a usar ese agua en forma racional y donde es el problema donde o sea en América Latina es el mayor problema la gente quiere el agua pero no quiere o sea asumir las obligaciones que tienen solamente me gustaría saber qué es lo que están haciendo en ese respecto gracias bueno tocas el punto creo que más importante no solo del negocio del agua no solo del gremio de los sanitarios sino de todas las empresas nosotros tenemos que trabajar con la comunidad entonces lo que se ha hecho en Aguas Andinas es que se ha trabajado en dos focos uno a nivel de todo lo que es técnico infraestructura pero se están desarrollando y en mente se tienen el desarrollar proyectos de economía circular con las localidades empezar a escucharlos a contarles qué es lo que hacemos a empoderar a la ciudadanía la verdad es que no va a ser fácil siempre es mejor uno trabajar solito en una esquina pero no ves ningún punto de vista por lo tanto tú estás en una esquina y te puede caer cualquier cosa y no lo vas a ver en eso estamos trabajando es uno de los desafíos y quizás me equivoco al decirlo sin haberle pedido las validaciones antes pero creo que es el principal desafío de nuestro negocio el poder trabajar con la comunidad el escucharlos el aprender de ellos y poder ir juntos no es que ellos estén desconectados es que nosotros no lo hemos conectado eso quizás es lo que deberíamos irlo viendo bueno como lo hemos tomado nosotros informar informar e informar que la gente conozca cómo se encuentran las fuentes de agua cómo se encuentran las presas en qué nivel están cuáles son los metros cúbicos qué es un litro por segundo antes antes de la crisis la gente en su vida había escuchado litro por segundo y no sabe qué es eso entonces este lo fue lo primero que empezarlos a educar a ver niveles a ver calidades incluso se empezó el sistema de monitoreo que se tiene que se tenía nada más para el interior la operación se empezó a publicar que toda la gente sepa cuál es el nivel de su tanque de donde se estaba ceteciendo y cómo va a qué hora se llenó cómo va bajando en qué porcentaje está este que conozcan las estadísticas cuánto consume la gente en tal municipio cuánto consume en este municipio cuánto consumen acá oye aquí hay gente que consume menos de 100 litros al día pero acá en esta colonia están consumiendo 350 entonces que ellos mismos se empiecen a comparar e incluso a pues que ellos a forzar a bajarle este o decirle saben que en otro país se consumen tanto en otra ciudad ellos consumen tanto porque nosotros tenemos que derrochar tanta agua nosotros estábamos teníamos colonias con tres veces más dentro de la misma ciudad entonces publicar estos datos esta información ha ayudado mucho a que la gente pues sí sí la tome cierta conciencia y por otro lado también se establece un programa de regulación de presiones Nuevo León es muy irregular en su topografía entonces hay zonas con muy baja presión zonas con muy alta presión y eso favorecía que se derrochara más agua en algunas zonas entonces con este programa se evitan las fugas se reducen las pérdidas sobre todo en el horario nocturno y eso ayuda mucho entonces si ya no es por conciencia propia pues ya se le esfuerza un poquito a la gente a que desperdicie menos agua gracias si hay tiempo quería agregar algo a ver una de las cosas más importantes es cambiar un poco lo que preguntaba Diego es qué pasa no es cierto cómo se le informa a la sociedad pero también una cosa también importante es cambiar la cultura organizacional dentro de la empresa a nosotros algo que nos costó mucho y nos está costando es una empresa digamos de más de 100 años que ya hay una cultura organizacional determinada con una transferencia de conocimientos que se hizo generación tras generación boca a boca y a veces es difícil en algunos procesos en algunas áreas generar cambios disruptivos para cambiar la forma de hacer las cosas entonces nosotros lo que hemos hecho es hace dos años se creó una gerencia que tiene que ver se llama precisamente innovación transformación y ciencia de datos y una de las herramientas con las que trabajamos es haciendo hackathons en el cual involucramos a la sociedad se hace con no solamente o sea los empleados hacen digamos un papel de mentores o de tutores en diferentes grupos de acuerdo a la temática ponemos 4, 5 6 temáticas micromedición pérdidas medio ambiente etcétera y bueno invitamos al usuario en general a las ONG a las universidades fundaciones etcétera y bueno eso es una jornada de 3 días en el cual antes hay 3, 4 días de preparación en el cual van conociendo a la empresa y después bueno para romper esa barrera interna concursos de innovación que bueno el último se llamó Innova precisamente con los empleados en el cual en el último concurso hubo alrededor de 30 proyectos que se fueron presentando algunos muy interesantes en el cual se ve si son proyectos implementados que están en estudios y son ideas también de alguna forma lo que se busca es que haya una interrelación entre diferentes sectores de la empresa o sea pueden ser proyectos unipersonales o pueden ser proyectos armados o presentados en grupo en el cual se valora más son proyectos en el cual quizá hay una persona del área comercial una persona del área operativa una persona del área técnica y realmente nos está dando buenos resultados pero bueno es fundamental involucrar también a la sociedad en esto para generar el cambio una pregunta para Carla soy Luis Onel Guerra comunicadora ambiental del Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas de México Carla comentabas que tuvieron que cambiar la forma de organización de pensar con innovación a raíz de la crisis del año pasado pero esta innovación requiere dinero el proyecto piloto requiere inversión ¿cómo consiguieron esa inversión? es uno de los problemas que tú sabes bien que en México los organismos operadores nunca tienen suficiente presupuesto se los regatean no se usa eficientemente ¿cómo le hicieron para tener ese dinero extra? es que aún no lo tenemos pequeño detalle bueno ahorita todavía estamos en la etapa de elaboración de estudios y en la etapa piloto para la etapa piloto es un proyecto muy 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 pequeño se asignaron recursos del mismo del mismo gasto corriente del área operativa este así fue como se asignaron Nuevo León tiene una buena cultura de pago afortunadamente no no se encuentra en esa crisis de para la operación no tiene ningún problema entonces de los mismos recursos para el piloto así es como se establecieron se pretende este en Nuevo León no teníamos tarifa de saneamiento se acaba de poner hace un año más o menos ¿por qué? porque hubo cambio en la normatividad en la norma de descarga nos cambian la normatividad las plantas no están diseñadas se requiere una inversión importante entonces se establece una tarifa de saneamiento que al día de hoy nos permite pues contar con un recurso para hacer obra buscar financiamiento para cualquier obra que vayamos a requerir en saneamiento es fundamental crear aquellos ecosistemas las water utilities empresas startups universidades y con el financiamiento de organismos internacionales como en el caso de ustedes porque a nosotros también nos pasa lo mismo lógicamente hoy lamentablemente una tarifa como la nuestra no nos llega a cubrir los gastos operativos con lo cual a veces es difícil crear estos escenarios para innovar con lo cual es fundamental crear estos ecosistemas que comenté para poder generar el ambiente para que se pueda desarrollar esto también hay que comenzar a hablar de otro tipo de tarifa puede ser una tarifa con cambio climático donde no tengamos que buscar estos financiamientos que puedan poner en riesgo la continuidad operacional uno tiene que entender esto es mi vida esto me permite el desarrollo es mi bienestar en base a eso uno debe plantear ese tipo de conversaciones en andinas se están planteando con las autoridades no es fácil se los aseguro no es fácil con las comunidades no es fácil con el resto de los integrantes de una cuenca y tampoco es fácil el sentarse a conversar de estos temas pero al menos hay que plantearlo y es responsable de todos nosotros hacerlo sé que hay un par de preguntas más tenemos tres minutos para finalizar el panel después vamos a tener más tiempo para preguntas y respuestas entonces quería usar los últimos minutos para ver si alguno de ustedes quería agregar algo a la conversación antes de que diéramos el cierre yo quiero agregar algo a ustedes bueno no a ver yo creo que es importantísimo trabajar en esto cada vez vamos a tener ciudades más con más población el tema del cambio climático como comentaron acá mis colegas nos está afectando cada vez más seguido sequías inundaciones nosotros lo vimos también hace poco con una bajante importante en el río Paraná que es un río que es el mayor afluente del río de la Plata que es donde nosotros tomamos por ejemplo 5 millones de metros cúbicos día y bueno yo creo que llegar con el agua y con el saneamiento llegar con las redes es una forma de mitigar todo este cambio de mitigar y de adaptarnos al cambio climático es fundamental es lo que nosotros podemos hacer desde nuestras empresas que básicamente que la gente que tenga estos problemas y que tenga una cámara séptica que pueda tener una red de desagües local con lo cual tenemos que trabajar para tratar de achicar esos tiempos que nosotros vamos a llegar a dar el servicio a mí me gustaría plasmar un cambio nosotros estamos con el tratamiento del agua debemos avanzar a la gestión de un sistema integral o entender el tratamiento del agua como la gestión de sistemas ambientales eso es lo que hacemos es un servicio ambiental y quizás con eso en mente podemos avanzar hacia la sustentabilidad de nuestras ciudades con la innovación es una herramienta pero lo que tenemos que hacer son todos nosotros pues ya lo dijeron todos pues estamos en una temporada con un crecimiento rapidísimo de la población y los recursos en general no nada más del agua ya están muy limitados entonces la innovación la tenemos es sí o sí es forzosa ya no hay opción entonces para que no llegara a los límites que nos encontramos nosotros el año pasado donde ya no había ninguna otra alternativa pues es importante tener una un programa de innovación planeado evaluado para no llegar a que nos agarre con las manos en la puerta como nos agarran nosotros con los dedos en la puerta y pues es la única manera que vamos a poder solventar todos los recursos agua energéticos materias primas en general estadounidenses yo sé que hay un par de preguntas más pero tenemos que pasar a la segunda parte del panel les pido a las personas que tenían preguntas keep them in mind o sea tenganlas para que en la próxima sección de preguntas y respuestas podamos volver tanto Fernando Evelyn como Carla esperamos que se queden con nosotros hasta el final de la sesión así que ellos podrán tomar las preguntas pero sin más les pido por favor que les demos un gran aplauso muchísimas gracias muchísimas gracias por todo el conocimiento y la honestidad con quien han respondido a todas las preguntas una conversación muy muy interesante muchas gracias pasamos ahora a la segunda parte del panel gracias Evelyn pasamos ahora a la segunda parte del panel entonces esta segunda parte del panel está compuesta por presentaciones de cinco panelistas de muy alto nivel que estarán compartiendo sus experiencias a través de breves presentaciones igual así como hemos hecho ahora como les decía tendremos tiempo para hacerles algunas preguntas entonces les pido que ya las vayan anotando así que para iniciar entonces esta segunda mitad quisiera presentar con es un gran honor para mí presentar a Francisco Cubillo el experto internacional autor del Aqua Rating que hemos desarrollado e impulsado desde el BID así que Francisco le voy a pasar el micrófono y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros puede hablar desde acá o con este micrófono este también funciona muchas gracias Ana María y buenas tardes a todos es un privilegio compartir con ustedes esta experiencia y le voy a hablar de innovación y Aqua Rating Aqua Rating que es un estándar internacional desarrollado por el BID en colaboración con la IWA y la innovación que es algo más que un componente de Aqua Rating empezó siéndolo así pero ahora mismo yo creo que forma parte del ADN de Aqua Rating es indisoluble esa asociación entre los dos conceptos entonces lo primero que voy a hacer es decirles cómo entendemos la innovación en Aqua Rating primero como se ha explicado ya hoy como un medio como un medio para garantizar la mejor provisión de servicios entendiendo los servicios también como ha dicho la compañera no sólo con esa mirada al detalle del suministro de agua al ciudadano sino con ese conjunto marcado en el medio ambiente que tampoco es separable segundo y tal vez eso es importante como una mirada al futuro estamos pensando en la búsqueda de que esa prestación de servicio sea sostenible y eficiente en el futuro la innovación es eso para nosotros es mirar al futuro y buscar soluciones es y también se ha esbozado en la sesión anterior fundamentalmente tiene que estar integrada en el conjunto de la gestión de la empresa no puede ser un silo no puede ser un grupo de personas trabajando buscando el futuro tiene que conseguir que penetre a toda la organización y forme parte de su gestión es digitalización yo creo que hoy en día no podemos imaginar la innovación sin la digitalización no es sólo digitalización pero la digitalización tiene un poder tremendo de transformar no sólo de acelerar es integración en la gestión como he dicho pero sobre todo es el desarrollo de unas capacidades muy particulares las capacidades de la creatividad de descubrir nuevas formas de hacerlo pero sobre todo de adaptarnos es construir capacidad de adaptación a lo que pueda venir también hemos visto ejemplos de innovación para la sequía para las lluvias para el crecimiento de la población bueno pues la innovación una empresa tiene que construir esa capacidad para adaptarse y para anticiparla y así adaptarse en concreto son tres pilares los que se trabaja en innovación y en acuarating uno el conocimiento fiable y preciso acuarating le da mucha importancia a la fiabilidad del conocimiento del contexto el contexto dentro de la empresa de verdad como somos que hacemos las cosas como hacemos las cosas y del contexto de oportunidades tecnológicas hay que conocer el estado del arte el estado del arte de una forma crítica no todo lo que aparece vanguardista es útil ni adaptable a nuestro contexto segundo como he dicho anticipar el futuro y anticipar todas las amenazas que pueden suceder no las que conocemos sino las que pueden suceder los retos los desafíos y también las oportunidades que aparecerán desde la tecnología y desde las soluciones y por último desde luego seleccionar buscar e implantar aquellas soluciones que mejor atiendan a nuestras necesidades actuales y a las que hemos anticipado para el futuro mejor es eficiencia y sostenibilidad y lo plantea Aquarating en una serie de pasos que desarrollan eso que les he dicho hace un momento primero caracterización de todo lo que está ya implementado e implantado en la empresa en cuanto a tecnología segundo caracterización y evaluación de las técnicas de gestión hemos visto tener un portafolio un comité de gestión unas prácticas de gestión de ideas todo eso caracterizado y cuantificado después conocer esos métodos de gestión conocer en detalle el grado de madurez de digitalización en la empresa como ese zoom a ese aspecto particular conocer y evaluar la cultura innovadora de la empresa también se ha dicho no solo la cultura de la sociedad sino la de la propia empresa que es probablemente el cimiento fundamental buscar esas esas condiciones y evaluarlas que vertebran y permiten integrar a todo lo que es la innovación en el conjunto de la gestión de la empresa y finalmente anticipar el futuro de los riesgos y las amenazas que va a tener que afrontar la empresa para buscar las soluciones que atiendan a esa incertidumbre pero a esas amenazas y a esos riesgos eso es lo que hace Aquarating y lo hace para ello ha construido un universo Aquarating ahora mismo es un universo de muchos métodos y soluciones y herramientas en esta lámina he reflejado aquellos que se limitan a la innovación que ahora voy a pasar deprisa pero en general este universo siempre tiene un método descrito con una metodología publicado disponible una herramienta que lo articula y unos actores que lo apoyan y lo soportan que somos el equipo Aquarating en la caracterización siempre en cualquiera de las que les he dicho vamos a generar unos resultados unos resultados con unos valores una cuantificación de cada uno de los aspectos que he mencionado y una valoración de la precisión y la fiabilidad de esa caracterización en cada uno de los temas en la digitalización se hace lo mismo con esa valoración global pero también con una matriz de tres dimensiones decimos cuántos se usan las distintas tecnologías digitales que hay en el mercado cuánto han penetrado cada una de estas tecnologías en cada una de las funciones de la empresa captación distribución recolección y cómo se utiliza el mantenimiento actualización y externalización de este tipo de tecnologías con esas tres dimensiones tenemos un diagnóstico muy completo que nos permite identificar oportunidades para evaluar la cultura de la innovación tenemos que recurrir a métodos más sofisticados y lo que hacemos es mediante encuestas a un grupo de usuarios e identificar pues los dos aspectos de los dos hemisferios cerebrales lo racional y lo emocional y también lo cuantificamos y como tenemos ya un grupo de empresas que ha aplicado estas técnicas pues tenemos una base de datos para hacer un business intelligence y aquí de forma rápida tienen los resultados de lo que hemos visto en estas empresas y se ve como el grado de implantación tecnológica es un poco más alto sin llegar a grandes valores las técnicas de gestión vaya y la cultura innovadora francamente deja mucho que desear probablemente no lo hemos necesitado y en la última herramienta es la que nos permite cuantificar los riesgos que va a tener la empresa en cada uno de sus aspectos esenciales en los horizontes de futuro el inmediato el corto y el medio plazo porque esos riesgos cuantificados y mostrados en mapas de calor como he dicho van a ser la base de referencia para poder fijar los objetivos de mejora y desde esas brechas entre donde vamos a estar si no hacemos nada y donde queremos estar construir identificar las acciones que van a permitir reducir esas brechas en el futuro acciones basadas en soluciones innovadoras digitales de tecnologías de gestión de cultura de la empresa y eso es lo que constituye el plan de innovación que genera AquaRating que es unas recomendaciones de actuaciones en ese abanico que se consensúan con la empresa por supuesto y al final la empresa lo hace suyo y permite disponer de unas acciones unas prioridades unos costes unos plazos y un dashboard para hacer el seguimiento de implantación AquaRating es eso y es herramientas es un equipo del que yo soy parte y somos apoyo y aliados para hacer ese recorrido hacia el futuro con la innovación y con AquaRating muchas gracias Tendremos espacio luego para preguntas y respuestas con Francisco con Paco ahora para nuestra segunda panelista es para mí también un honor introducir a Juliana Corrales ella es investigadora en RTI internacional y una gran amiga está aquí para presentarnos herramientas de gestión en temas de recursos hídricos así que Juli without any further do the floor is yours buenas tardes como dice Ana María vengo en representación de RTI internacional donde tenemos la misión de mejorar la condición humana a través de poniendo el conocimiento en práctica y el día de hoy quiero conversar con ustedes o mostrarles algunas de las herramientas que hemos aplicado en Latinoamérica y en todo el mundo en donde podemos hacer realidad esa misión estoy segura que todos ustedes saben que el agua toca todos los aspectos de la vida humana y que es un es un recurso fundamental que toca muchos sectores de la economía del medio ambiente de la sociedad no solamente la utilizamos para proveer agua potable sino también como medio de transporte para garantizar la seguridad alimentaria también para voy a tener que poner las gafas para como medio infraestructura para la educación energía sin embargo el agua pues a través de la interconectividad que tiene con todos estos sectores gracias no iba a ser que era tan pequeño les comentaba que la interconectividad que tiene el agua con todos estos sectores pues genera problemas entrelazados y que son por naturaleza multidisciplinarios y eso hace que sean difíciles de resolver y por eso para los operadores de agua pues están en el constante desafío de tener una gestión integrada de los recursos de los recursos hídricos nosotros en RTI pues a través de las herramientas innovadoras que enseguida les voy a mostrar podemos ayudarles a los operadores de agua a manejar o a proveer conjuntamente abordar los desafíos que ellos enfrentan en cuanto a escasez de agua contaminación de agua también el rápido urbanización que se transforma en un aumento de la demanda en el impacto que tienen los fenómenos meteorológicos extremos que generan incertidumbre hidrológica y también cuál es el impacto que tiene tener infraestructura obsoleta a través de estas herramientas innovadoras podemos ayudar a transformar estos desafíos en soluciones como por ejemplo obviamente estamos hablando de la gestión integrada de los recursos hídricos pero también cómo les facilitamos a ellos a tomar decisiones en cuanto al abastecimiento de la asignación eficiente del agua cómo hacer operar efectivamente optimizar la operación de la infraestructura hídrica y también cómo priorizar las inversiones de capital para saber dónde tiene sentido invertir quiero compartir entonces con ustedes cuatro herramientas que hemos venido desarrollando desde el centro de recursos hídricos de RTI algunas de ellas las hemos desarrollado internamente hay otras que se han desarrollado externamente pero que las hemos traído para complementar análisis y para proveerle a los operadores de agua pues un abanico de oportunidades para abordar los diferentes desafíos que tienen con la gestión de los recursos hídricos las herramientas que les voy a mostrar entonces son hidrovid water lock fuse y rapid risk suite cada una de estas tecnologías o cada una de estas herramientas le provee a los operadores de agua información que es clave para poder hacer una buena gestión integral de los recursos hídricos algunas de ellas por ejemplo les va a proveer información sobre la disponibilidad hídrica en las sesiones que en las que he estado durante esta semana he escuchado repetidamente que lo que no podemos cuantificar no lo podemos manejar no lo podemos administrar entonces para los operadores de agua pues una pregunta fundamental que se hacen es cuánta agua hay cuánta agua tenemos cierto entonces algunas de estas herramientas ayudan a dar esa información a las operadoras pero no solamente abordan este tipo de preguntas de una manera como silo sino que también las aborda otras cosas como integradamente por ejemplo sabemos cuánta agua hay pero cuánta agua va a haber en el futuro frente a un contexto climático o cómo la podemos asignar o suministrar teniendo en cuenta las diferentes demandas o los diferentes sectores entonces a través de la implementación de estas herramientas vamos a poder integrar todos estos componentes que de otra manera sería muy complejo tener que mirarlos desagregadamente entonces la primera herramienta que les voy a compartir se llama hidrovid quizás algunos de ustedes que están aquí en la audiencia o escuchando virtualmente la han escuchado hablar es una herramienta que la utilizamos para la modelación hidrológica de las cuencas hidrográficas de Latinoamérica y el Caribe ¿qué quiere decir esto? que es una herramienta que permite saber cuánta agua tienen cuánta agua van a tener actualmente o en el futuro es una herramienta que nosotros por ejemplo la hemos trabajado en muchos países de la región desde casi hace 10 años que la creamos con financiamiento del BID y en una de las aplicaciones más recientes fue en Tegucigalpa en Honduras donde es una ciudad que sufre por constantes interrupciones en el suministro de agua trabajamos allí con el SANA que es la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad y les ayudamos a responder preguntas esenciales como por ejemplo cuánta agua se produce en las cuencas de abastecimiento y no solamente cuánta agua se produce actualmente naturalmente sino cuánta agua van a tener frente a un contexto de cambio climático ya que como saben Honduras está bajo el corredor seco que es una de las áreas que se tiende a tener o van a estar más vulnerables al cambio climático también les ayudamos a la empresa a saber o identificar otras posibles fuentes de agua y allí nos pudimos dar cuenta que de hecho una de sus fuentes de agua producía suficiente agua natural el problema allí era que no se tenía la infraestructura adecuada pues para almacenar esa agua y poder tratarla y luego llevarla a la ciudad entonces como ven a través de esta herramienta sencilla porque hidrovir realmente es una herramienta sencilla podemos ayudarle al operador a empezar a poner ciertos pedazos del sistema tan complejo que es el tener que manejar integradamente la gestión hídrica por ejemplo la disponibilidad hídrica saber cuánta agua hay y cómo factores externos como el cambio climático pueden afectarla en el futuro otra herramienta es Water Alloc que es interesante porque combina las aplicaciones o las funcionalidades de Hidrovir con otras capacidades una vez tenemos una vez sabemos cuánta agua hay pues lo siguiente es cómo podemos administrarla cómo podemos asignarla teniendo en cuenta las diferentes demandas de los diferentes sectores teniendo en cuenta la operación en la infraestructura teniendo en cuenta las reglas administrativas institucionales físicas que tiene el sistema entonces allí trabajamos hace poco con la empresa de CAESBI la empresa de Hacenamiento Ambiental del Distrito Federal de Brasil en donde les ayudamos a responder preguntas esenciales como por ejemplo cómo pueden ellos eficientemente distribuir el agua la poca agua que tienen porque venían de enfrentar una sequía una de las sequías más severas cómo pueden asignar o distribuir esa agua sobre todo en estas condiciones cuando hay poca agua en sus diferentes sectores en sus diferentes usos y no solamente eso sino también identificar la magnitud del déficit de agua y saber en qué periodos del año se van a poder presentar yo creo que una aplicación importante aquí fue medir cuáles medidas de mitigación o adaptación podrían ser más costo efectivas para reducir los déficits de agua otra herramienta rápidamente es FUSE que es un sistema de pronóstico irológico las dos herramientas que les mencioné son a mirada a largo plazo pero muchas veces queremos soluciones inmediatas entonces esta herramienta produce un pronóstico irológico es decir cuánta agua tenemos o cuánta agua vamos a tener en los próximos 5, 10, 15 días o en algunos casos en los próximos meses y no solamente eso sino que permite la automatización y la de la recolección y procesamiento de los datos que eso se traduce en reducción de costos y de tiempo y la integración también con otros modelos como los que les mencioné hidrovid y water unlock y además que produce visualizaciones e información que puede ser procesable que sea rápido de fácil interpretación y diseminación para los tomadores de decisiones sé que me queda muy poquito tiempo y solamente quiero mencionarles esta otra herramienta que es el Rapid Risk Suite que es un conjunto de herramientas para evaluar rápidamente cuál es el riesgo que tienen las empresas a los peligros hidrológicos o a las probabilidades frente a las condiciones extremas muchas veces las operadores de agua tienen un portafolio de por ejemplo infraestructura en este caso pongamos el ejemplo de las represas o los embalses y estas estas infraestructuras se ve afectar bajo también a los eventos extremos fallas rupturas cómo saben cuáles de ellas tienen el riesgo más alto si estos eventos llegan a pasar cómo saben en dónde tiene sentido invertir a las mejores que reduzcan ese riesgo entonces esta herramienta pues se utiliza para hacer ese tipo de análisis sabemos que tenemos muchos retos con el manejo del agua pero dada pues su naturaleza interconectada con los otros sectores del medio ambiente la sociedad y la economía pues también puede ser una fuente de solución para desafiar lo convencional explorar nuevas formas de gestión en los que podamos impulsar el éxito optimizando procesos reduciendo costos y aumentando la eficiencia del manejo del agua muchísimas gracias esto complementa muy bien lo que nos presentaba Paco al inicio con Acua Rating vamos a pasar a la tercera de las presentaciones esta está a cargo de David Guerrero Tapia el comisionado estatal de agua y saneamiento del estado de Taxclala en México David hola que tal muy buenos días desde acá desde Tlaxcala México por estar aquí damos la palabra muchas gracias he estado escuchando con con mucho mucha atención el concepto de innovación y comentar que para para Tlaxcala y yo creo que de manera general a los gobiernos que están involucrados en temas de abastecimiento de saneamiento de agua y de la aplicación de políticas públicas la innovación se refiere a a poder escuchar desafortunadamente no podemos decir que siempre hemos escuchado escuché la analogía de la desconexión y creo que pues desafortunadamente México y Tlaxcala no ha sido la excepción hemos estado desconectados de ahí que el volver a escuchar el identificar cómo los temas se van resolviendo mejor en algunas otras partes del mundo para la problemática similar pues nos permite ir implementando soluciones que son muy útiles para para nuestro entorno y para nuestra problemática en ese orden de ideas siguiente por favor quisiera presentarles cuál es de manera general nuestra problemática ustedes podrán identificar en la en la en la parte en la gráfica en la parte izquierda es nuestro país tenemos una una cuenca hidrográfica de del balsas en donde Tlaxcala con alrededor de cuatro mil kilómetros cuadrados forma la parte superior de la de la cuenca de la cuenca balsas el problema que nosotros generemos pues se verá reflejado claramente en lo en el resto de la cuenca y de los afluentes nosotros formamos parte en esta sección de la cuenca del alto atoyac una sección que desafortunadamente lleva a a que el atoyac sea uno de los ríos más contaminados del país tenemos agua afortunadamente pero estamos viendo con mucha preocupación que las condiciones futuras pues pueden llevarnos hacia el estrés hídrico y hacia situaciones muy complicadas no únicamente de abastecimiento sino problemas también de salud pública siguiente por favor en esta gráfica podemos identificar cómo cómo se se comporta nuestra cuenca nosotros nuestra capital está a dos mil trescientos metros sobre el nivel del mar y estamos en una cordillera volcánica cuyas depresiones forman una cuenca hidrográfica en donde la parte central nos prácticamente nos cruza el río Zahuapan y en esta en esta gráfica podemos ver cómo ya tenemos identificada la calidad de agua y desafortunadamente es una calidad de agua muy complicada nosotros hicimos un esfuerzo de vinculación con en cooperación internacional con el reino de países bajos específicamente con el instituto para la educación del agua para hacer un diagnóstico nosotros formamos parte de un gobierno estatal joven con poco más de un año de gestión y necesitábamos tener muy claro cuáles eran nuestros retos para ello y había que identificar con mucha realidad cuál era nuestra problemática y no únicamente vimos que teníamos un área de oportunidad en la colección de descargas municipales sino que también tenemos descargas químicas muy importantes en varias zonas de nuestro estado las manchas moradas es la presencia industrial principalmente de zonas textiles pero también de áreas dedicadas a la manufactura y que también están dentro de los clústeres automotriz muy importantes que están ubicados principalmente en el sur de nuestro estado y en la colindancia con Puebla uno de los centros industriales más importantes de nuestro país y en este en esta complicación hemos recibido una una herencia histórica de de descargas que la propia industria aprovecha las redes municipales para poder descargar aguas de proceso directamente aguas de proceso digamos tenemos tres parques industriales públicos pero la gran mayoría de la presencia industrial está distribuida en la urbanización de nuestras principales poblaciones en el estado esta situación claramente complica el manejo del tratamiento de nuestro agua hemos logrado ya captar cerca del 60% de la descarga municipal pero con una descarga química con altos niveles de la tarea en las plantas de tratamiento municipales muchas de ellas operadas por el gobierno del estado pues complica claramente la tarea se desestabilizan los sistemas biológicos de tratamiento y nos cuesta muchísimo trabajo cumplir con la norma oficial mexicana de ahí que tuvimos y es momento de presentar un caso de éxito que es un caso de éxito producto de una innovación que sabemos que ha estado presente en muchos puntos del mundo pero para Tlaxcala lo es y también para y también para México siguiente por favor y me refiero al reuso de de agua tratada el grupo industrial providencia tiene varias plantas y ellos están instalados en nuestro estado desde 1958 ha crecido exponencialmente es una industria textil que ahora tiene más de dos mil empleados y se dedica principalmente a la confección de cobertores y cobijas ha ampliado en los últimos años su gama de productos con cientos de productos distintos grupo industrial providencia es una de las industrias textiles más importantes del país y para el gobierno del estado y en conjunto con los esfuerzos industriales estamos intentando generar un ejemplo que pueda replicarse en algunos otros puntos el hecho de que hayamos iniciado con grupo industrial providencia que es una de las empresas más grandes del estado nos permiten que sea un ejemplo que claramente pueda replicarse es importante destacar que la norma oficial mexicana y estatales no obligan hacia el reuso completo de las descargas más bien es el control de la calidad de la descarga muchas veces con incumplimiento y cuando se aprovecha la red municipal el monitoreo es prácticamente imposible siguiente por favor la capacidad de la planta de tratamiento de esta industria corresponde a una captación y tratamiento de un millón de litros con 450 mil litros para cada ciclo del proceso esta esta vinculación no únicamente desde la parte técnica sino para poderlo convertir en un modelo de réplica generó interés del claramente del gobierno estatal podemos ver la imagen a nuestra gobernadora la licenciada Lorena Cuellar Cisneros y a un lado al señor director de la Comisión Nacional del Agua el ingeniero Germán Martínez Santoyo esta esta circunstancia como lo he comentado en repetidas ocasiones nos permite generar ese modelo que podemos replicar siguiente por favor desde el punto de vista técnico las aguas residuales son tratadas en la planta y ya el líquido saneado es regresado a la cisterna principal para su uso y nuevamente es dirigida para su reproceso siguiente de manera más específica el sistema de proceso tiene un pretratamiento que es la filtración de agua para la retención de materia flotante un tratamiento primario y un tratamiento físico-químico que consiste en un proceso de floculación coagulación regulación de pH y oxigenación siguiente por favor posteriormente se da un tratamiento de filtración después un tratamiento de eliminación de microorganismos particularmente la eliminación de microorganismos por medio de rayos ultravioleta y como punto número 6 el almacenamiento la cisterna de almacenamiento para cada uno de los reprocesos que permiten integrarlo nuevamente al proceso productivo siguiente este resultado permite el reuso indefinido gracias a la calidad de norma y de calidad de agua que se está logrando y ha obtenido pues el reconocimiento de la Comisión Estatal del Agua del Estado y de la Comisión Nacional del Agua consideramos que el resultado principal adicionalmente al esfuerzo que la industria ha generado pues es precisamente el poder generar un modelo de aplicación estatal eventualmente de aplicación nacional que nos permita identificar las ventajas en un primer momento y es una una tarea que fue muy complicada para una industria que se estableció en la década de los 50 y que claramente es una constante en muchas de las industrias que tienen presencia en nuestro Estado el poder llegar al cumplimiento de norma es fue una misión casi casi imposible incluso estoy cierto de que la inversión necesaria para cumplir la norma fue excepcionalmente alta sin embargo el reuso y generar un proceso cero descarga al no estar en la norma no se convierte en un objetivo a perseguir por ninguna de las industrias sin embargo el poder generar ese compromiso compartido que fue incluso firmado por el gobierno del Estado en la conferencia sobre el agua en Naciones Unidas pues obliga a generar resultados muy evidentes que permitan hacer esta coordinación entre el gobierno la industria y también la comunidad como bien lo escuché en ponencias previas el poder informar e involucrar a todos presentación discúlpenos desea despedirse de la audiencia precisamente agradecer el espacio y mandar un saludo en coordinación desde Tlaxcala México muchas gracias a todos muchísimas gracias y gracias por acompañarnos ahora vamos a pasar gracias a la cuarta presentación está a cargo de Laura Bulbena ella es especialista de soluciones basadas en la naturaleza del World Research Institute y nos va a presentar hoy el caso de Bogotá Laura muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias Ana María y buenas tardes a todos yo soy Laura Bulbena y hoy les voy a hablar sobre la oportunidad que existe para la ciudad de Bogotá y para la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad de innovar con soluciones basadas en la naturaleza como ya hemos visto y como estamos al tanto las empresas de agua y saneamiento en la región se están enfrentando a varios retos poblaciones en aumento el cambio climático y degradación de ecosistemas y esto no es diferente para la empresa acueducto y alcantarillado de Bogotá en esta esta fotografía es del nacimiento de la cuenca del río Bogotá en el páramo de Huacheneque que está ubicado a más o menos 100 kilómetros de la ciudad de Bogotá a más o menos 3.300 metros sobre el nivel del mar el páramo es un ecosistema muy especial y del cual Bogotá se beneficia como ciudad los páramos tienen unas especies endémicas de fauna y flora que permiten por ejemplo que crezcan plantas como los famosos frailejones y sirven como hogar para animales como el oso andino el páramo es lo que me trae a mí el día de hoy aquí pues lo que vamos a ver es cómo este ecosistema puede ayudar a la empresa de agua de acueducto de Bogotá perdón a abastecer de agua y garantizar ese suministro en el largo plazo los páramos como ecosistema son muy interesantes porque sirven como esponjas pueden absorber y liberar agua lentamente y esto es precisamente lo que podría permitir podría asegurar podría garantizar precisamente que se pueda dar el abastecimiento de agua a la ciudad de Bogotá una ciudad de más de 8 millones de personas en el largo plazo el agua de Bogotá viene de tres fuentes hoy como ya mencioné voy a hablar de una en particular que es la cuenca alta de río Bogotá la pueden ver cierto en este mapa en la parte superior la que está un poco como resaltada en azul claro esta fuente de agua es de hecho la segunda más grande de la ciudad de Bogotá y desafortunadamente debido a procesos asociados con el crecimiento industrial con la degradación de los ecosistemas y con el alto uso de insumos para producción agrícola es una cuenca donde el agua tiene una alta presencia de sedimentos y nutrientes ¿qué sucede con esto? esto se traduce en unos altos costos de tratamiento de agua para la planta de tratamiento de agua de Tibitoc que es la que trata el agua que proviene de esta cuenca y que es operada por la empresa acueducto y alcantarillado de la ciudad y son precisamente estas razones las cuales no han permitido que la empresa acueducto y alcantarillado considere esta fuente de agua que como les digo es la segunda más importante como una opción para expandir sus operaciones y poder precisamente continuar en esta lucha del abastecimiento de agua sin embargo las inversiones en infraestructura natural podrían ayudar precisamente a mejorar la calidad del agua en términos de reducción de sedimentos y nutrientes infraestructura natural cierto estamos hablando de protección restauración de ecosistemas uso más sostenible de la tierra y precisamente esto que les estoy mencionando lo hallamos ya desde el World Resources Institute en un reporte que de hecho publicamos exactamente hace una semana un reporte que hicimos con Conservación Internacional Colombia en colaboración con el acueducto de Bogotá y este estudio lo que nos mostró fue el caso de negocio que hay para invertir en un portafolio muy focalizado de infraestructura natural en la cuenca alta de Río Bogotá en el estudio lo que hallamos básicamente lo que nos enfocamos fue en tres tipos de intervenciones que se podrían hacer en esta cuenca cierto basada en experiencia de conservación internacional las tres intervenciones que nosotros analizamos son sistemas silvopastoriles sostenibles núcleos de restauración y protección de nacimientos como les digo esto se basa en la experiencia de conservación internacional de más de 15 años donde ellos ya han trabajado en el territorio tienen una estrategia de infraestructura natural de soluciones basadas en la naturaleza que de hecho está enfocada en adaptación al cambio climático y seguridad hídrica pero además tiene un componente muy importante en temas del componente social todo el trabajo con comunidades locales porque para los que están un poco más familiarizados con infraestructura natural sabemos que cuando están bien diseñadas bien planeadas y bien ejecutadas pueden traer beneficios no solo para empresas de agua y saneamiento sino para las comunidades que habitan en el territorio de hecho aquí quiero rescatar que la empresa Acueducto ya tiene experiencias exitosas con este tipo de intervenciones particularmente en 400 hectáreas de tierra que fueron adquiridas con la empresa con el propósito de preservar los ecosistemas que podría tener un impacto en el abastecimiento de agua volviendo al estudio que hicimos lo que voy a hacer es presentarles de forma muy rápida los resultados principales este estudio o la respuesta que buscábamos con este estudio por parte de WRI de conservación internacional y del acueducto era pueden inversiones en infraestructura natural reducir los costos de tratamiento en la planta de tratamiento de agua de Tibitoc forma resumida si pueden lo que nosotros hicimos fue identificar un portafolio como les digo muy focalizado 2.400 hectáreas en la cuenca alta de río bogotá esto equivale al 2% total de la cuenca donde hicimos el análisis para las tres actividades de infraestructura natural que les mencioné en la diapositiva anterior este portafolio tendría una inversión total de 5.3 millones de dólares y podría generarles ahorros en la empresa de agua de hasta 44.6 millones de dólares en 30 años esto porque se podrían ver reducciones en los niveles de sedimento y nutrientes que se traducirían en unos costos evitados este análisis lo hicimos con base a una metodología desarrollada por WRI es una metodología que ha sido revisada por pares y que de hecho hemos podido aplicar en otros países de la región con otras empresas de agua por ejemplo en Brasil cuando hablamos de esta inversión de 5.3 millones de dólares que estamos incluyendo allá se están contemplando los costos iniciales de las actividades los costos de operación y mantenimiento por tres años los costos de transacción y también se están considerando bueno costos de mantenimiento costos de transacción y los costos pues iniciales de las actividades que estamos considerando en costos evitados donde se están viendo estos ahorros son en tres ejes principales todo lo que tiene que ver con costos asociados a energía electricidad que se tenía que dar por el bombeo del agua cierto se tiene que ver con los costos asociados a los productos químicos y también en temas de depreciación cierto porque entonces ya no sea tanto ya no se daría tanto deterioro de los equipos con estos con estos impactos básicamente este portafolio que identificamos tendría un retorno a la inversión de 13% en un periodo de 30 años que sigue tenemos unos resultados maravillosos hemos podido socializarlos por supuesto con la empresa con otros socios de la cuenca con otros actores que tienen experiencia implementando este tipo de actividades y tenemos tres pasos claves para seguir por una parte arreglos institucionales financiamiento pilotaje y escalamiento arreglos institucionales todo lo que tiene que ver con las comunidades cierto hacer ese acercamiento ver el interés ver cómo podemos trabajar cómo se podría trabajar con ellos para hacer estas medidas financiamiento cómo podemos financiar las actividades de infraestructura natural en 2.460 hectáreas cierto en algunos países de la región ya hay empresas que utilizan las tarifas que les permiten hacer este tipo de inversiones pero podríamos estar mirando también otras opciones que están más relacionadas por ejemplo con financiamiento de la banca multilateral con mecanismos más innovadores de financiamiento podríamos estar hablando de un financiamiento mixto o de bonos verdes por último pilotaje y escalamiento nosotros desde WRI cierto vemos que esto sirve para sentar bases para hacer intervenciones ya más a nivel de la cuenca completa si nosotros identificamos las hectáreas que tendrían mayor impacto en términos de reducciones de sedimentos pero también en términos financieros hay una necesidad en el área de que las intervenciones se hagan a nivel de la cuenca pero toca empezar por algún lugar y el lugar sería un pues se podría hablar de un proyecto piloto muchas gracias por su atención acá les dejo el código QR donde pueden descargar el reporte el reporte está disponible en inglés y en español y tenemos además un blog por el momento solo en español que acompañó el lanzamiento del reporte que pueden encontrar en la página de WRI nuevamente muchas gracias muchísimas gracias Laura y ahora vamos a terminar esta segunda sección de paneles y entonces tengo el agrado de darle la bienvenida a Jenny Villada de la unidad de mantenimiento de redes de aguas residuales y este es el caso entonces otro caso en Colombia de las empresas públicas de Medellín así que muchas gracias desde ya por acompañarnos bueno muchas gracias a ustedes muy buenas tardes muy emocionada de poder estar aquí y poder mostrarles a ustedes los proyectos que hemos venido implementando en empresas públicas de Medellín proyectos innovadores para acceso de agua potable y saneamiento básico y agradecer también tener la oportunidad de agradecerle al BID por la invitación vamos a empezar con un video que nos va a ilustrar mucho mejor todos estos proyectos que ha venido implementando la empresa por 68 años EPM has taken on the challenge of bringing drinking water and basic sanitation to places with limited spaces and topographic restrictions that prevent the construction of conventional water supply and sewerage networks in this way EPM contributes to a healthy environment and to the water security of the communities in addition thanks to initiatives that strengthen circular economy EPM constantly increases the service universalization rate which makes it a key player in the territory where it operates the expansion and modernization of the water supply and sanitation infrastructure have been planned based on the current and future realities and needs of the territories where EPM provides its services this responds to the accelerated population growth and the impacts of climate change on water resources the solutions for these areas include designing and building non-conventional networks these networks have favored the transportation and distribution of drinking water the collection of waste waters and their transportation to the public sewerage system which is operated and maintained by EPM as a result this alternative becomes a solution for the lack of space thus the construction of non-conventional water and sewerage networks emerges as an alternative solution for the provision of public utilities in areas of difficult access it improves the quality of life of the inhabitants of the sector as it provides access to public water and sewerage services mitigates geological risks and strengthens public health thanks to the implementation of these innovative systems EPM contributes to the harmony of life for a better world since access to drinking water leads to improve the quality of life furthermore EPM helps depolute streams tributaries to the Medellín River all this highly benefits the communities by improving their health conditions by reducing the proliferation of vectors associated with improper wastewater management and by ensuring greater coverage for the collection transportation and treatment and treatment of wastewater EPM EPM for the construction etcétera y lo que ha venido haciendo la empresa es asumir ese reto de poder ingresar a estos sectores con soluciones innovadoras, soluciones de redes de acueducte alcantarillado de manera no convencional, sistemas que finalmente nos permiten brindar un acceso de agua potable y saneamiento básico. Esta imagen que yo les voy a mostrar a continuación muestra finalmente esta realidad y como nosotros desde EPM hemos venido implementando en este caso un programa que se llama Conexiones por la Vida, liderado por el ingeniero Santiago Bulchis que hoy nos acompaña también en este recinto. Este programa consiste en la implementación, el diseño y la construcción de redes de acueducte alcantarillado y dentro de este programa pues identificando también la problemática de poder construir las redes, se está implementando lo que es las redes aéreas, estas redes que finalmente debido a digamos a lo que se está construyendo que son postes livianos, estructuras livianas con acueducto, perdón con tuberías de menores diámetros pues permiten el acceso, que pena no les había mostrado, el acceso al acueducto, al sistema de agua potable cumpliendo con todos los parámetros de calidad y de continuidad. Estas redes pues finalmente nos permiten impulsar los territorios donde nosotros hemos venido ingresando y finalmente también poder digamos con las comunidades trabajar sobre todo el tema del cuidado del agua, del recurso para finalmente garantizar que el recurso sea viable en el tiempo, ¿cierto? Otro de los proyectos que nosotros tenemos implementados en EPM es el proyecto Cierre de Brecha, un proyecto que consiste en sistemas de redes de alcantarillado no convencional de, bueno sí, de alcantarillado. Este proyecto consiste en poder recoger las aguas residuales de las viviendas que se encuentran asentadas en los retiros de quebrada o las fuentes hídricas. Generalmente hay viviendas que se asientan en estos sectores y no tienen otra alternativa o otra opción sino descargar sus aguas residuales directamente hacia las fuentes hídricas. Lo que hace como tal el proyecto es pasar por la parte trasera e ir recogiendo cada una de estas descargas con diferentes sistemas de infraestructura. Las infraestructuras consisten en vigas, en columnas, podemos adosar digamos estas redes a las canalizaciones que tenemos existentes y si no tenemos las canalizaciones pues digamos que implementamos otro tipo de infraestructura que me permita garantizar también el estado y la estabilidad de nuestras redes. Todos estos proyectos nos permiten tener un acceso a acueducto y alcantarillado, nos permiten también nosotros como operadores ingresar a los territorios y poder aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores. Son proyectos que finalmente aparte de los retos técnicos que tienen también son proyectos que nos retan hacia gestiones ambientales y sociales que nos permiten impulsar como menciono los territorios y poder brindar digamos una mejor calidad de vida para estos sectores. No sé si se me acabó el tiempo, bueno me queda un minuto. Queríamos presentarles este proyecto, mencionar que desde EPM todos los días venimos trabajando para fortalecer temas de innovación, trabajamos para crecer diariamente en la universalización de los servicios públicos y de esta manera pues contribuir digamos al mejoramiento de la calidad de vida. Muchas gracias. Una campeona al terminar en un minuto. Lastimosamente se nos acabó el tiempo para la sesión en general porque si no nos corren de la sala al final, pero queríamos decirle que sabemos que hay gente que tenía preguntas, entonces por favor si me ven a mí, a Marcello, no sé si te puedes parar o allá al fondo, a Rafael, Sandra, etcétera, para que les puedan guiar. Si no saben quiénes son los panelistas por las preguntas que tengan, quisiéramos de nuevo darles las gracias por haber estado aquí, tanto los que están acá como los que están conectados. Les invitamos a seguir el programa del Foco en las Américas. Justo ahora vamos a un siguiente panel en la C3, así que esperamos verlos, pero todavía tenemos varias sesiones de aquí al final de la semana. El próximo año esperamos verlos acá siempre y agradecemos a todos los equipos que han trabajado, tanto los que están aquí como allá, que se han quedado en remoto y de nuevo muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana María Núñez y en nombre de los conveners del Banco Interamericano de Desarrollo, quisiéramos darles la bienvenida a esta sesión del Foco en las Américas, Fuente de Innovación, Premio BIDFEMSA. Desarrollaremos principalmente la sesión en español, entonces para todos aquellos que necesiten interpretación simultánea, por favor hagan clic en el ícono del mundo que está en la parte baja de su pantalla. Agradecemos entonces a los participantes y a toda la audiencia que nos acompaña tanto aquí como virtualmente. Mi nombre es Ana María Núñez, it's a pleasure on behalf of the conveners and the Interamerican Development Bank to welcome you to this session, Source of Innovation, IDB FEMSA Awards. The session will be mainly conducted in Spanish. If you need simultaneous interpretation, please click on the icon that is at the bottom of your screen. Thank you for the participants and all the audience that is here with us today and virtually. I'm going to switch back to Spanish now. En estas dos horas, que les prometemos van a ser muy apasionantes y divertidas, vamos a conocer de la mano a las historias y a los protagonistas de estas historias que hemos destacado en esta edición del Premio BIDFEMSA 2023. El premio es organizado por el BID y por la Fundación FEMSA. Tiene más de, bueno, ahora 13 años de trayectoria. Hemos estado trabajando desde 2009 juntos y busca reconocer y promover la innovación en el sector de agua, saneamiento y residuos en América Latina y el Caribe. Este año el premio estuvo exclusivamente focalizado en saneamiento. Dicho esto, antes de pasar a estas historias y a los protagonistas, vamos a conversar primero con Marcelo Bassani y Natalia Laguyas del Grupo BID, que nos contarán un poco sobre fuente de innovación. Los invitamos a pasar al escenario. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, tanto a quienes están en la sala como a quienes nos acompañan en forma virtual. Vamos a darles un poco de contexto sobre fuente de innovación. Bueno, fuente de innovación es una alianza que el banco, junto al BIDLAB, su laboratorio de innovación, promueve junto a actores públicos y privados para promover el desarrollo y la adopción de soluciones en el sector de agua, saneamiento y gestión de residuos sólidos. El objetivo final es al final llegar con servicios seguros, confiables y asequibles a toda la población de América Latina y el Caribe. Y nace justamente a partir del reconocimiento de los desafíos que la región tenía y los diferentes factores que contribuían, digamos, a esas brechas que había. Los socios en este momento son SECO, la Cooperación Suiza, la Fundación FEMSA, el Gobierno de Israel, el Gobierno de Corea y además seguimos sumando otros aliados. Como les decía, la alianza responde a lo que se identificaban los diagnósticos y estudios sectoriales sobre las necesidades que el sector tenía y cómo poder llegar a lograr esta adopción a escala de soluciones. Estos cuatro componentes reflejan justamente eso. Por un lado, estamos trabajando todos los que son los aspectos de la demanda, las sutiles, los proveedores de servicio, las necesidades que tienen de herramientas, metodologías para poder adoptar estas soluciones. También lo que tiene que ver con cambios de cultura organizacional. Por otro lado, tenemos todo el trabajo que tiene que ver con promover el emprendimiento innovador con nuevas soluciones atendiendo a esos desafíos. Y además, el desarrollo de los ecosistemas. Creo que estuvieron también en la sesión que hablábamos justamente de este tema. El tema de cómo están los ecosistemas y los diferentes actores que se necesitan justamente para que se dé ese diálogo entre quien necesita la innovación, quien la apruebe proveer, pero también para que el emprendimiento innovador pueda tener tanto el apoyo técnico o financiero que necesita para poder llegar con sus soluciones a mercado y a escala. Fuente de Innovación trabaja con diferentes formas. Por un lado está el trabajo con proyectos directos que trabajan junto en territorio, junto a socios tanto públicos o privados, pero también trabaja en temas de conocimiento y en llamados abiertos justamente para reconocer a quienes son líderes, tanto desde emprendedores, jóvenes o las mismas utilities, que están llevando adelante procesos de innovación que son sumamente interesantes y que es importante reconocer para también inspirar a otros a seguir ese mismo camino. En cuanto a lo que son las actividades tanto de proyectos como las actividades de asistencia técnica que se están desarrollando en la iniciativa, hoy podríamos contar que con el resultado de completar la implementación de estas actividades estaríamos llegando ya a 8 millones de hogares. Serían más de 100 emprendedores, startups que estarían trabajando con nosotros llevando sus soluciones y más de 40 utilities. En total de los 26 países que componen, digamos, el área, la región donde el banco está presente, estamos ya en 24 de estos países con diferente tipo de actividades. Les voy a dar ahora unos ejemplos de proyectos concretos como para poder ilustrar qué es lo que estamos haciendo, qué significa cuando vamos a un lugar y trabajamos juntos en un proyecto concreto. Este es un ejemplo de un proyecto que desarrollamos con Toilet Board Coalition y Water for People. Se trata de una asistencia técnica no reembolsable que además moviliza recursos adicionales de otros donantes para atender el tema del desafío, digamos, de acceso al saneamiento. Y por otro lado, al mismo tiempo, atender, digamos, las dificultades que tienen los emprendedores para realizar todo su potencial, realmente por llevar sus soluciones a mercado y poder escalarlas. Lo que vimos con Toilet Board Coalition y la alianza, justamente lo que vemos es el potencial que tiene la metodología de ellos en acelerar estos nuevos emprendedores. Trabajan en una alianza, una coalición en la cual con actores, digamos, del sector privado y de actores de desarrollo que juntos prestan los servicios de asistencia técnica y de conexión a acceso a financiamiento que estos emprendedores necesitan. El proyecto arrancó su ejecución hace algunos meses y los resultados, por ahora, los resultados que tenemos son estos que estoy mostrando acá. Estamos sumamente viendo, digamos, la repercusión que el proyecto tiene en el sentido de que hay muchos emprendedores interesados en entrar a este programa. Hemos ya trabajado con 13 startups y estamos ahora haciendo el llamado para el segundo, el cohorte 2024. No olvidé decir los países, esto se desarrolla Honduras, Guatemala y Perú. Otro ejemplo es el proyecto que estamos desarrollando con el tecnológico de Monterrey. Nuevamente, vemos lo que hablábamos ayer, el tema de la desconexión entre los diferentes actores de ecosistema. Utilities, los que pueden proveer las soluciones, los inversores, la academia, digamos, trabajan en formas fragmentadas. Entonces, el programa que tienen es bastante ambicioso, es desarrollar, digamos, esos partnerships, aprovechar las sinergias que estos diferentes actores pueden generar para poder tener un ecosistema vibrante y un hub de innovación y de emprendimiento para la región. El proyecto puntualmente que estaríamos financiando como fuente de innovación se va a focar solamente en un aspecto por ahora, que es trabajar justamente y generar el pipeline de startups que puedan proveer las soluciones al sector y trabajar en las primeras actividades de construcción de ecosistema. El proyecto está en desarrollo todavía, estamos esperando que es próximamente su aprobación. Marcelo, ¿querés dar otros ejemplos? Sí. Hola, hola. Gracias, Natalia. Bueno, trabajamos mucho también con operadores, operadores de aguasanamiento. Hace varios años hicimos una encuesta en toda la región para descubrir que los operadores básicamente no tenían herramientas para desarrollar, para implementar planes de innovación. Y entonces, con el amigo Paco, que está acá en la sala, en el marco del estándar internacional de Aquarity, desarrollamos tres herramientas para justamente facilitar esta tarea a los operadores de aguasanamiento de la región. De hecho, tenemos acá representados algunos que aplicaron esta herramienta. Quisiéramos llegar a seis operadores de la región, ya superamos los diez en siete países y creo que AISA en Argentina es un muy buen ejemplo de una utility que supo organizarse internamente y crear un plan de innovación bien exhaustivo. Y trabajamos también en residuos sólidos. Residuos sólidos es un sector, es un subsector mejor que de vez en cuando se queda un poco atrás o fuera de la discusión. Es sumamente importante incluirlo. Estamos también trabajando con operadores en toda la región, introduciendo también tecnologías de punta, inteligencia artificial, Internet of Things y también trabajando en innovación en todo lo que es la regulación. Entonces estamos trabajando en este momento en Colombia y en Argentina, pero con la idea obviamente de llegar a toda la región. Todo esto se basa en un trabajo muy grande de investigación. Así que no estamos empezando, no estamos inventando nada del nada. Empezamos con un diagnóstico muy, muy profundo. Antes de hablar de eso, de conocimiento, sólo quisiera destacar que en marzo, se ve, estábamos en Nueva York. Nos gusta destacar el enlace entre lo que pasó en Nueva York y lo que está pasando ahora. En Nueva York, de hecho, hablamos de innovación, introducimos todos estos conceptos y, bueno, escuchamos también la voz de tres innovadoras que nos inspiraron realmente. Y bueno, llegamos acá con el tema principal de la Semana del Agua, que es justamente innovación. Para un poco regresar al tema de investigación, conocimiento para nosotros es súper importante. En la página del banco van a encontrar, en la página del banco del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, van a encontrar una serie de publicaciones. Son todas disponibles al público, no cuesta nada. Les invito a visitar y explorar el sitio del banco, en particular de fuente de innovación. Está realmente rico de conocimiento. Estas son las últimas tres publicaciones que sacamos. Uno sobre el The Digital Journey, el camino de digitalización de los operadores de agua saneamiento. Uno sobre el tema de Cyber Security, que realmente es un tema muy importante. Y bueno, sabemos todo de los ataques también que este año pasaron en la región de Cyber Security. Cyber attacks en operadores. Y bueno, y la que ven acá a la izquierda, la sacamos del horno hace pocos días. Es una publicación extremadamente interesante. Habla de cómo la innovación puede ayudar a superar los obstáculos, las barreras de género y diversidad en el sector de agua saneamiento. Esta publicación la vamos a presentar mañana, oficialmente en un showcase a las cinco y media. Va a ser un showcase virtual. Conéctense. Tenemos una línea de blog muy interesante, llena de reflexiones, testimonios, artículos. La página del blog se llama Volvamos a la Fuente. Les invito de nuevo a visitarla. Organizamos regularmente varios eventos de capacitación, webinars, etc. Así que mantengan los ojos abiertos en la página del BID o en las redes sociales, en particular con el hashtag Source of Innovation o Fuente de Innovación, para conocer todo esto. Y bueno, y ahora es con gran emoción que hablo un poco de lo que nos convoca acá hoy. Hoy nos convoca acá el premio BIDFEMSA. Es un premio que ya tiene 13 años de historia. Cada año recibimos más de 200, 300 propuestas de toda la región. Y es con gran emoción que hoy se va a anunciar el ganador. Tenemos acá los finalistas que están como freaking out un poquitito. Pero realmente es un evento que reconoce la excelencia de los emprendedores de la región. Esta no es la única convocatoria que tenemos. Cada año, de hecho, tenemos dos convocatorias adicionales. Una se llama Ideas en Acción. Es una convocatoria para operadores de agua y saneamiento. Cada año no solo reconocemos la excelencia innovadora a nivel de empresa, pero también este año lo estamos organizando con una Open Innovation Call. Estamos identificando los desafíos de los operadores para después hacer un matching con soluciones tecnológicas que finalmente vamos a financiar. Y bueno, en este momento también tenemos abierta con las colegas de SEWA y de Young Water Solution que están acá en la sala, la tercera edición de hecho de la Catón, que este año estamos organizando con operadores de agua y saneamiento en México, en Argentina y en Ecuador. Al final de septiembre vamos a entrar en la fase final y vamos a declarar ahí también los ganadores. Antes de terminar, solamente un anuncio junto con la World Meteorological Organization. Este año vamos a lanzar también una convocatoria brand new, una convocatoria nueva. La vamos a lanzar en septiembre bajo la marca de fuente de innovación. Y bueno, para cerrar, solamente un pequeño takeaway de todo el trabajo que hemos hecho. Obviamente, haciendo innovación no queremos solamente crear conocimiento, financiar piloto. Queremos que la innovación se integre, se adopte, se replique y se escale. Entonces, estamos trabajando cada día para identificar los factores que facilitan un poco este escalamiento, este proceso de escalamiento. Identificamos varios de los tres más importantes. Vemos que la ownership de la innovación, obviamente, es muy importante. Es decir, es importante que los operadores realmente se apropien de las nuevas tecnologías, en las nuevas prácticas, es sumamente importante contar con un campeón de innovación en las empresas. Y bueno, también seguir invirtiendo en el desarrollo y en la adopción de mecanismos y nuevas herramientas de la innovación. Con esto me paro y paso la palabra a Ana María. Gracias. Gracias. Thank you, Diana, for being here with us, if you could come to the stage with me. Thank you for being here. If you could tell us a little bit about yourself. Hi, everyone. I am Diana, and I am the winner of the Diploma of Excellence at Stockholm Junior World Prize 2019. Thank you, Diana. Diana, I understand you're from Slovakia, but you represented the UK. Can you tell us a little bit more about that? Yeah, so when I was in high school, I started working on my water research, and thanks to that water research, I received a full scholarship to study in the UK, where I worked at the University College of London, and where I was conducting my research, and that's why I represented the UK, because I won the UK Junior Water Prize. Wow, it was super interesting. And I heard about something of a scholarship in Canada. Can you elaborate on that? So, yeah, currently I am based in Canada, because I received a full scholarship for my studies at the University of Toronto, also thanks to my water research. Can you tell us a little bit more about the company you funded? So, my startup is called Xatoms. We are using quantum chemistry software and AI to discover new molecules of substances, which can clean polluted water. Where do you see your startup in 10 years? Yes, so currently we are part of a fellowship called 776 Fellowship, and it's a fellowship founded by Alexis Ohanian, which is also the founder of Reddit. And he selected 20 young people working on climate-related projects, and he gave us 100,000 American dollars to make a huge impact in the next two years. So, I hope that my company will be able to impact underserved communities. We are currently focusing on Africa. We are working with some Ugandan villages, but I also want to move more into India, as well as into Latin America. We are always happy to have more innovation in Latin America, so we will be glad to have you working in our region. You are also participating in a climate fellowship. Can you tell us how was the process, the selection process, who's funding it? Yeah, so that's the 776 Fellowship. So, every year Alexis Ohanian, who, as I mentioned, co-founded Reddit. He selects 20 people from around the world who he thinks have potential to impact millions of lives of people. And this year I became one of the fellows, and my project is selected amongst those projects. We have people who are climate activists. We have people who are just recently fighting for a Yasuni project that won yesterday. And we are all working together, as people who are under 23 years old, to make a positive impact. Under 23 years old, can she get a round of applause for the people who are here? What would be a typical day in Diana's life? Like, in someone under 23 years old with a climate startup. Can you share with us? Yeah, so I have a tech startup, so I am also, I'm a software engineer, so I'm the one developing the technology. And my startup was initially just in the quantum chemistry software space, where, if you know what it means, it's basically, you are modeling structures of atoms, and when I was here in 2019, when I was 17 years old, when I won the Stockholm Junior Water Prize Diploma of Excellence, I discovered, actually, a new type of molecule by using quantum chemistry software. And now, thanks to the artificial intelligence, we are speeding up the process of molecule discovery. So, every day, we have to go through thousands and thousands of structures of potential photocatalysts of substances which can clean polluted water. And now, thanks to artificial intelligence, we can find the probabilities and the potential of the efficiency of these substances, which can then be synthesized as, let's say, powders. And these powders are then used through filters, through contaminated water in the communities. So, you wake up and you think about this. I would need a little bit of coffee before doing that. Yeah. What message would you give to, I mean, obviously, those who are here with us, but everybody that's out there that has an idea that would want to work on innovation, what would be your message? I think that every single year there are more and more young people working on climate tech projects. And maybe four years ago when I started, maybe the voice wasn't as heard as it's today. But now we understand that working on climate tech projects requires diversity and also not only diversity out of, you know, men and women, but we need people of color, different ethnicities to work on these projects. And the more opinions we have, the quicker we can go in solving these problems. And I think that also Stockholm Junior World Prize participants, you can see that I've never stopped working on my company and it definitely can move you far. So, it's not just for this one competition, but you are already here, so you should continue working on your project. Because even though it doesn't have that big impact now, the more time you put into it, it will have. Thank you very much. I think she really deserves another round of applause. Thank you, Diana, for being here. We're going to continue with the program. So, yeah, if you can give me. Thank you so much for being here. I'm going to switch. Yeah, another round of applause. I'm going to switch back to Spanish now. So, we're going to move on to the presentation of the premio. So, as I said earlier, we started working with the FEMSA in the 2009, not 2019, but 2009. And we've been looking for the innovation in America Latina and the Caribbean in the sector of the water, the water, the water and the residues solid. So, in this edition of the 2023, as we said earlier, we focused on everything that is sane. And so on. So, what is the solution that is said? Because of the solution that is considered, we are going to ask you to check out, how about these three things that I'm going to mention? I'm going to read you to make me a lot of questions. The first one is the control of the promotion of the sane that are urban areas. The second one is the aproveit of the reuse of the lodges that allow you to achieve the production. productivo local. Y el tercero fue sistemas de reuso en aguas residuales. Se premiaron, o bueno, mejor dicho, vamos a premiar los primeros lugares en las siguientes categorías. La primera es la categoría 1, que son las propuestas de Ideas Verdes, que es la primera que entonces vamos a ver. Y la segunda es la propuesta Proyectos Avanzados, ya sea en representación de un producto o un servicio que permite experimentar por su modalidad de uso, sus dimensiones, el contacto con el usuario, los materiales y los productos o servicios lanzados al mercado, con un tiempo de vida de entre seis meses a cuatro años. Entonces, para pasar ahora a la primera categoría, a Ideas Verdes, es con muchísima alegría que quisiéramos presentarles a la ganadora de esta categoría. Ya fue elegida entre 32 propuestas y recibirá 10 mil dólares para seguir haciendo su idea realidad. Se trata del proyecto Rurruca de Paraguay y entonces invito a Carmen Paredes a subir al escenario para contarnos un poco sobre su propuesta. Carmen, adelante. Muchas gracias. ¿Saben cuál es uno de los sectores que está creciendo a un ritmo muy acelerado y contamina un montón? Capaz no es el que tienen en mente. Es el sector de la construcción, responsable del 39% de las emisiones de carbono. Y 9% proviene de los materiales de construcción, como por ejemplo los ladrillos. Debido a esto, en Rurruca hacemos ladrillos con un porcentaje de nada más y nada menos que del lobo residual. Pero muchos de ustedes saben preguntar qué es el lobo residual y de dónde proviene. Bueno, déjenme que les cuente. El lobo residual viene de las diferentes plantas de tratamiento de agua generado por diferentes industrias y actúa como un filtro natural del agua y es el desecho que queda luego de que el agua sea filtrada. Y es más, es un desecho tan ignorado a nivel mundial que no tenemos una estadística exacta de cuánto es generado en todo el mundo en un año. Solamente pudimos encontrar datos de cuánto el lodo es generado en España, que serían 1.200 toneladas de lodo anualmente que son generadas en España. Y para que se dan una idea de cómo se ven 1.200 toneladas de lodo residual, serían como 30 edificios en el que estamos hoy mismo acá parados, repletos de lodo residual. Y miren que estamos hablando de los desechos de un solo país en un solo año. Generalmente, solo el 10% de este lodo residual es reutilizado. El resto es considerado un desecho. Es por eso que en Uruca buscamos la manera de reutilizar este 90% del lodo residual, que es considerado un desecho, por medio de la fabricación de ladrillos con ayuda de los alfareros y artesanas locales. Con Uruca todos ganan. Podemos ayudar al sector de la construcción a reducir su huella de carbono. Podemos ayudar a las industrias que generan lodo residual a darle un valor agregado a este. Y también ayudamos a los alfareros y a las artesanas a darle un valor agregado al lodo residual, ya que como empresa nos encargaríamos de la comercialización y visualización de los productos. Este es un modelo de negocio que debe ser replicado de norte a sur de este oeste, ya que es crítico empezar a medir y a rehusar los desechos, como es el lodo residual. Y sabemos que miles de personas comparten nuestra visión. Y muchos alfareros y artesanos. Alfareros como Manu, de la ciudad de Tobatía en Paraguay, quien fue el que nos abrió las puertas de su alfarería. Y con él y con su equipo pudimos crear nuestro primer ladrillo. Al agregar el lodo residual en los ladrillos, nosotros conseguimos que estos tengan un menor tiempo de cocción, menor uso de agua. Ayudamos que menos cantidad de lodo sea extraído de las canteras y que el producto final sea más liviano. Ruruka somos Nadia, ingeniera ambiental, apasionada por el medio ambiente y en busca de la solución para salvar al mundo. Y yo, Carmen, economista, apasionada del emprendedorismo y en crear un impacto positivo en la vida de las personas. El momento es ahora, porque nuestro planeta se está quedando sin tiempo. Queremos ser la semilla del cambio. Así que, ¿qué esperan para sumarse a Ruruka? Sumarse al cambio y empezar a construir todos juntos un futuro más sostenible. Muchas gracias. Gracias. Hola, hola. Muchísimas gracias, Carmen. Vamos a pasar a una pequeña entrevista. Entonces, tenemos unos minutos. Si quieres, nos podemos sentar. Perfecto. La primera pregunta que tengo es, ¿qué quiere decir Ruruka y cómo se pronuncia correctamente? No como yo lo estoy haciendo. Me alegra muchísimo que me hayas preguntado esa pregunta. Bueno, se pronuncia Ruruka y es una palabra que viene del guaraní. Este es un proyecto de Paraguay y en Paraguay tenemos dos idiomas oficiales, que es el español y el guaraní. Entonces, para hacer también, para darle más valor, nosotros elegimos una palabra que viene del guaraní, que es una lengua que no muchas personas conocen. Y bueno, significa hacer traer. Y elegimos esta palabra porque, en parte, nos encargamos, bueno, de la logística, de transportar el lodo y darle un propósito a este lodo con ayuda de la mano nacional. ¿Qué te llevó a Ruruka? O sea, ¿cómo empezó todo? Bueno, empezamos en base de un concurso. El año pasado es muy significativo estar acá un año después porque justamente la idea nació un año atrás, el 21 de agosto del 2022. O sea que es muy significativo también estar acá un año después. Y empezamos a ver qué desechos, qué problemas tenían diferentes industrias. Porque siempre nos apasionó, tanto a mí como a mi socia Nadia, poder reutilizar los desechos. Y de esta manera vimos que el lodo residual era un desecho totalmente ignorado y solamente era llevado a las plantas de desecho. De esta manera empezamos a investigar qué podíamos hacer. Y una curiosidad que me surge, ¿por qué empezó específicamente hace un año atrás, en concreto? Sí, hace un año atrás nos postulamos al concurso 100 más labs en Paraguay. En fase de ideas también, 100 más labs viene de Accelerator 100. Yo sé que hay en varios países de la TAM. Y bueno, salimos terceras, no ganamos esa vez, pero fue lo que nos ayudó a preincubar el proyecto. Un aplauso en tercer lugar. Y hoy por hoy, ¿en qué estado está la propuesta? Bueno, hoy tenemos un MVP, tenemos ladrillos comunes y ladrillos prensados actualmente. Entre un 10 y 20% del lodo residual está siendo usado en estos dos ladrillos, pero seguimos haciendo pruebas, tanto pruebas de resistencia y queremos aumentar la cantidad de lodo residual que va en cada ladrillo, obviamente, pero bueno, con el MVP y seguimos haciendo pruebas. Ese es el estadio actual. Y ahora, ¿qué sigue para Ruruca? O sea, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Bueno, los siguientes pasos, como acabo de mencionar, sería seguir haciendo las pruebas que necesitamos para llevar el producto al mercado. Entonces, yo creo que en unos seis meses ya podríamos empezar a llevar el producto al mercado, si es que todo sale bien. ¿Cómo van a utilizar o cómo piensan utilizar el premio Bitfemsa? El premio Bitfemsa se va a utilizar para constituir la empresa, ya que nosotros estamos pasando de una idea a una empresa. O sea, vamos a constituir la empresa, vamos a hacer una empresa con certificación B y, obviamente, para hacer las pruebas y publicidad. Y ahí te voy a hacer la misma pregunta que hice a Diana, que es, ¿qué le dirías a mujeres jóvenes emprendedoras que tienen una idea y que no saben cómo hacer, no están seguras? ¿Qué les dirías? ¿Cómo iniciar? ¿Cómo lanzarse? Bueno, primero que nada, que se animen, porque yo sé que el primer paso siempre es el más difícil. Que se animen, que busquen oportunidades, porque, bueno, mismo como esta oportunidad que nos dio Bitfemsa y Fundación Fensa, hay muchas oportunidades como esta y que busquen, entren en internet y que empiecen desde donde están, porque cuando empezás no tenés todas las respuestas, normalmente las vas teniendo en el camino. Entonces, lo importante es dar el primer paso. Un aplauso. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades de nuevo por el recorrido y por el premio. Vamos a pasar ahora a un reconocimiento a un emprendimiento prometedor. En cada edición que tenemos del premio Bitfemsa, existen proyectos que son dignos a ser destacados por su historia y su potencial. Este año tenemos el gusto de otorgarle una mención, una mención especial a este emprendimiento prometedor, que lo daremos al proyecto Brixan de Perú. Y para conocer un poco más de su historia inspiradora, quisiera invitar al escenario a su fundador, Hugo. Nos trae un secreto, Hugo, así que, perdón. Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Bueno, ya, ahí está. Bien. Como ya me presentaron, soy Hugo Javier Cotrina Mendoza, natural de Perú, Cajamarca, la segunda región más pobre de mi país, por cierto. Mis estudios universitarios fueron en la Universidad Nacional de Cajamarca, en la Escuela Académico Profesional de Agronomía. Mi historia girará en torno a responder tres interrogantes. ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y para qué lo hago? Creo que todos en algún momento tenemos una inspirada decisión. La mía fue grande. Transcurría en el año 2014 para mí, y emocionado, alocado y alborotado por los años de mi juventud, que fui de mochilero a recorrer el país. Hecho que me conllevó a conocer bastantes lugares hermosos, y a su vez regresar al siguiente año porque había adquirido una enfermedad estomacal que en realidad ya no dejaba continuar el viaje. Esta es una foto de un asentamiento humano, y esta es la realidad que por un año descubrí y conocí. Un poco a mi regreso, a llevar el tratamiento, encontramos que este es un problema común para todos nosotros en los países en vía de desarrollo, y más que todo en los 660 millones de habitantes que vivimos en Latinoamérica, puesto que se sabe que el 51% de los hogares carecemos de un acceso de saneamiento digno. Es justo también mencionar que del total de las aguas residuales que producimos, solamente el 20% son tratadas. El 80% son vertidas a los cuerpos naturales sin ningún tipo de tratamiento. Y esto es mucho más peor si revisamos las estadísticas en los niños menores de 5 años, puesto que 7600 de ellos mueren al año por consumir aguas contaminadas, y 4 de cada 5 alguna vez padecen enfermedades ligadas al consumo de agua de mala calidad. Estas son nuestras principales descripciones en cuanto al saneamiento, mirándolo de manera global a nuestra querida América Latina. Bueno, hoy día no me avergüenza mencionarles que yo crecí en un tipo de saneamiento a esto, donde un baño es esto, presenta estas características, y más allá no se conoce otro tipo de realidades. Un poco esto me conmueve y me obliga a llegar al año 2016, y a promover actividades de concientización para consumo de agua segura, puesto que mis conocimientos técnicos para ese momento, debo decirlo, son pocos, y yo creo que el principal problema es llevarle el agua a la gente, hecho que por sí me lleva a conocer a quien más adelante sería mi amigo y gran hallado, Wetz Fuller Cruzado Pérez, que nos encuentra acá. También, profesionalmente, me lleva a asumir el cargo de la presidencia de la Federación de Estudiantes de Agronomía del Perú para su periodo 2018. Pero, han sido tres años muy complicados para vuestra historia, ya que tuvimos que andar muchas veces solo, y si es que tengo que describir esta fase de mi vida, es como una pelea de box, todos se animan, pero nadie se entraba. A esto estaría también a punto de cambiar a llegar los años 2019, cuando conocimos a un alcalde, a una autoridad política, que nos invita a ser parte de su equipo de la municipalidad, y nos encarga el área técnica de agua y saneamiento del distrito de Asunción. Nuestros resultados y nuestro enfoque se llevó, ya no solamente a llevar agua, sino ya buscábamos la sostenibilidad y la cobertura. Fuimos evolucionando en el tiempo, íbamos aprendiendo, tuvimos un trabajo incansable, nos enfrentamos a la pandemia, y tuvimos muy buenos logros. ¿Por qué? Porque debemos de rescatar que las brechas de agua y saneamiento en el Perú fue el primer distrito en que nosotros la llegamos a declarar casi coberturado. No fue un trabajo solo, tuvimos muchos aliados, pero a nosotros nos tocó liderar ese trabajo. presentamos una propuesta ligada a mucho desarrollo social y familiar. Bueno, acá les presento también el mapa de cómo es que yo dejé al momento de renunciar. Historia que más adelante quiero comentar como un arrebato más. Esto también fue posible, como ya les mencionaba, aliados estratégicos, muy buenas personas que hoy reconozco, porque también fueron los reconocimientos municipales los que llegaron con estos logros, reconocimientos personales, y posteriormente nosotros ya no sentíamos que habíamos hecho nuestra parte en el agua potable, pero en el saneamiento lo que se hace es demasiado caro o muy poco. Es por eso que nos juntamos para agosto del 2021, Esther, Wetz, Fuller y mi persona, para buscar alternativas de solución económicas que ayuden a mejorar el saneamiento. En ese sentido, comenzamos y llegamos a concluir que el tratamiento biológico sería la mejor alternativa para fijar estos lodos o estas aguas residuales. Tenemos acá el gran apoyo de la IonWire Solutions. Mi inglés es malo, debo de comentarlo. Gracias a Lee Hackathon de Agua y Saneamiento, organizado por CEUAS, y creo que fueron las primeras personas que apoyaron nuestro emprendimiento y nuestra locura. Esto nos llevó a fundar Bricsan, una empresa social, con enfoque a solamente agua y saneamiento. Pero siempre de la mano de otros aliados que vinieron después, que fue Swiss Water Partnership, Water for People y Toilet-Bork Collision. Bien, ¿a qué se dedicaba Bricsan o qué hacía Bricsan? En ese momento, Bricsan comenzó a hacer el cultivo de microorganismos eficientes en la degradación de las excretas, que pueda ser usado para baños con arrastro hidráulico, tanques sépticos, biodigestores, o cualquier otra opción que tengan. Pero no fue un trabajo de que lo encontramos hoy día y mañana tuvimos resultados. Ha sido un trabajo arduo, que hemos llegado a encontrar una versión viable en el quinto prototipo de investigación. Luego, también tuvimos la solución de encontrar dos presentaciones de nuestro producto. Uno sólido y uno líquido. El líquido para los baños que tienen arrastro hidráulico, y los sólidos para los baños secos. Continuando, ¿qué es lo que hace el producto al aplicar a una unidad básica de saneamiento? Elimina los malos olores a partir del tercer día de aplicación. Elimina la presencia de vectores en las unidades básicas de saneamiento o baños. Evita el colapso de los pozos sépticos. Previene enfermedades. Mejora el bienestar y reduce la contaminación. En este sentido de prevenir enfermedades, quiero incidir un poco, porque ustedes deben de entender mejor que yo, los millones que nos ahorraríamos como país si es que comenzamos a invertir en la prevención. Es enorme. Nuestros logros como Brixam, finalmente debemos entenderlo, que a nivel social hemos logrado que 3.500 hogares con un tratamiento adecuado de sus aguas residuales domésticas. 5 plantas de tratamiento de pequeñas ciudades realicen un tratamiento adecuado de las aguas residuales. A nivel empresarial, hemos logrado tener una planta de producción. Bueno, debo de mencionar también que nuestra planta de producción tiene un proceso de adecuación y a nivel económico tener ingresos de 2.500 dólares mensuales. ¿Por qué lo hacemos? Una vez más, rebota, porque queremos que estos niños conozcan la felicidad que tiene tener el agua en su vivienda y que puedan consumirlo directamente del grifo sin que ellos corran el riesgo de perjudicar su salud. Bueno, llevar la solución a los asentamientos humanos del Perú para contribuir a la mejora de la calidad de vida de estas familias y lograr una sociedad muy justa, ese es uno de nuestros objetivos principales. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Para que nos cuentes qué secreto nos traes ahí. ¿Vale? Primero entonces vamos con la… Bien. Este es lo que les traí acá. Este es el producto. Son bacterias cultivadas en medios aptos para su propagación. Ustedes verán, es algo simple, económico, que no pasa los 2 dólares por botella y puede ser escalado en cualquier parte. Solucionarle la vida del saneamiento a las familias puede ser adquiriendo una botella de estas. Estamos buscando aliados estratégicos que nos puedan ayudar a escalarlo. Porque ya tenemos documentos y estamos trabajando exclusivamente en Brixam, Wetz Fuller y mi persona. Conózcalo. Gracias. Un aplauso. Hugo, tenemos tiempo para un par de preguntas. La primera es, ¿cuál es tu sueño vis-à-vis de Brixam? ¿Cómo ves el futuro? Cuando logramos muchos éxitos en este gobierno, nos dieron el nombramiento definitivo en el puesto en el que desarrollábamos. Veníamos trabajando. Y nosotros nos enfrentamos a una difícil decisión si es que continuar o renunciar. Y decidimos renunciar para dedicarnos a tiempo completo a Brixam. Y en ese momento, soñamos que en algún momento este producto llegará a todas las familias y que todas las familias podrán tener solucionados los problemas que ya les mencioné. Ese es nuestro sueño. Eso es lo que nos mueve día a día. ¿Qué le dirías a un emprendedor? O sea, retomando la pregunta que le hemos hecho a Carmen y a Diana. ¿Qué le dirías a un emprendedor que viene iniciando? Que nunca se rinda. Que viva la vida. Finalmente, todos sabemos que tenemos que aportar nuestro granito de arena para un mañana mejor, para un país, para una América Latina más digna, más sustentable. Y los emprendedores, los jóvenes que inician, que vivan su vida, pero llegado el momento en que ellos tengan que aportar, que no se rindan y que continúen adelante. Que muchas veces van a estar solos, pero así es la vida y tienen que aceptarlo eso. Tienen que creer en lo que hacen. Del producto que nos muestras, ¿hay algo similar en el mercado? ¿Sí o no? ¿Y cuál sería la diferencia con lo que hubiese, si el caso hay algo? De hecho, hay algo similar. Pero la diferencia de costos es que el producto similar tiene un precio de sobre los 25 dólares. Nosotros tenemos un producto con las mismas características y con el mismo potencial a 2 dólares. Yo creo que le podemos dar de nuevo un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Ahora vamos a entrar en materia para conocer a las propuestas de los finalistas de la categoría 2, que son los proyectos avanzados. Antes de presentar a estos finalistas, quiero presentar al jurado de súper lujo que tenemos hoy para el premio. Ellos son Carlos Hurtado, de la Fundación FEMSA, Natalia Laguñas, que ya nos conversó antes del BitLab, y Andrés Sánchez, de nuestra institución hermana, la Organización de los Estados Americanos. Es un honor contar hoy con su presencia y muchas gracias de antemano por estar acá. Antes de conocer los proyectos de los equipos finalistas, déjenme contarles un poco el proceso que se ha seguido para llegar acá. Los finalistas fueron seleccionados entre más de 21 propuestas. Como parte del premio, o sea, como parte ya solo por ser finalistas, recibieron una capacitación incentiva, o lo que se conoce como un bootcamp, en donde tuvieron talleres de modelos de negocio, finanzas, presentaciones efectivas, además de distintas instancias de intercambio con especialistas del área. En esta instancia final, van a competir por el primer lugar de su categoría y el equipo ganador recibirá un premio monetario de 15 mil dólares. La dinámica que emplearemos será la presentación de pitch de cada uno de los equipos, quienes tendrán cuatro minutos para presentar su solución. Y el jurado podrá realizarles un máximo, o sea, va a poder realizarles preguntas por un máximo de cinco minutos. Conoceremos entonces a estas propuestas. En primer lugar, le vamos a darle la bienvenida a Santiago Trejo, del proyecto ForSou de Argentina. Santiago, tienes cuatro minutos para realizar tu pitch. Luego seguirá... Ups, perdón. Luego seguirán preguntas del jurado. Por cinco minutos habrán preguntas de la audiencia. Mucha suerte. Gracias. Esta es Dora, vecina del barrio El Porvenir, de Misiones Argentina. Ella y sus vecinos no cuentan con un arreglo a cal y un buen sistema de recolección de residuos. Más de 430 millones de latinoamericanos viven en asentamientos informales y ven todos los días cómo la basura les degrada sus condiciones de vida. Las causas de la problemática del saneamiento son muchas, pero sin dudas, los residuos y las aguas residuales son las más urgentes. Esto es porque tienen un alto contenido de patógenos y vectores de enfermedades que afectan la salud de las personas. Además, sublixiviados contaminan los ríos y las aguas subterráneas y son una fuente de emisión de metano, gas de efecto invernadero. Frente a estos problemas es que decidimos crear la Fundación Banco de Residuos para transformarlos en oportunidades. Oportunidades para el desarrollo local. Nuestro equipo de trabajo es multidisciplinario, profesionales de la salud y la ingeniería que trabajan juntos con más de 10 vecinos del barrio que aplican sus saberes y oficios. Trabajando con planificación y metodología logramos crear un modelo de negocio innovador en el que por un lado somos proveedores de los servicios, los planes de gestión sostenible y productores de bioinsumos. Logramos acuerdos de recolección y tratamiento con más de 10 empresas. Con ellos, el primer paso es fundamental que es la correcta separación en origen. La mayoría de lo que recibimos es orgánico. Eso lo compostamos obteniendo así abono que es un insumo para nuestras huertas y otra parte lo vendemos a otros productores. Nuestra unidad clave de saneamiento son los biodigestores. En ellos tratamos la fracción orgánica de difícil tratamiento como son los restos grasos, cárnicos y los excrementos de los animales de granja. Estos dispositivos son el ejemplo de un círculo virtuoso en donde se evita la degradación ambiental y se obtienen distintos productos. Biogás, que significa un ahorro en el costo de las familias. Y biofertilizante, que junto con el abono nutren y potencian nuestras huertas de producción agroecológica. También logramos reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. Implementamos circuitos de canje e intercambio con los vecinos. Ellos nos dan sus reciclables y nosotros le damos alimento recuperado. Y de esta forma fomentamos la conciencia ambiental ciudadana y logramos que la gente ya no revuelva la basura para poder comer. Nos estamos ampliando a un nuevo terreno de más de 2 hectáreas. Inspirados en la filosofía basura cero, estamos llevando a cabo con plásticos y ecobloques la construcción de nuestros nuevos galpones. En un futuro, queremos desarrollar ahí un ecobarrio. Todo esto es posible gracias a los acuerdos y colaboraciones que tenemos con más de 30 organizaciones. Ciudadanos, empresas, recuperadores, gobierno y universidades. Todos y cada uno trabajando por la economía circular para reparar los tejidos sociales. Ya logramos procesar más de 250 toneladas de residuos y todas las aguas residuales de nuestro nuevo predio van a ser tratadas por biodigestores. De esta forma, lo que antes era metano ahora es biogás. Los lixiviados, biofertilizantes. Y lo que antes eran patógenos que degradaban el ambiente ahora son bioinsumos claves para la regeneración de los suelos y la obtención de alimentos sanos y soberanos. Dora y todo nuestro equipo de trabajo están demostrando que es posible mejorar las condiciones de saneamiento. Están demostrando que es posible transformar los residuos en recursos para el desarrollo local. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la presentación. Muy inspiradora. Igual que la de los otros emprendedores que tuvimos antes. Y vanando un poco con lo que fue la presentación inicial, el desafío de la adopción de las soluciones a escala, quería preguntarte cómo ves el proceso de escalamiento de tu propuesta. Nosotros trabajamos en red con más de 40 organizaciones del país en lo que es el movimiento Basura Cero Argentina y ya tenemos contactos para replicar nuestras soluciones el tratamiento de orgánicos y biodigestores en otras localidades. Y también pertenecemos hace tres años en la red Biolac, que es la que fomenta el uso de biodigestores. Muchas gracias. Y primero que nada, felicidades por llegar a esa instancia. El emprendimiento está muy interesante con algunos retos. Me gustaría que si me podías comentar dónde ves el principal reto para ForSoup, para su crecimiento y para su desarrollo en el futuro. Bueno, lo que tiene esto es lograr las alianzas que ya tenemos con los early adopters, con las primeras empresas que ya confiaron en nosotros, tratar de llevarlo a una escala mayor. Nosotros en ese nuevo predio tenemos proyectado tratar 50 toneladas por mes. Ya llevamos 20. Entonces es ese crecimiento que vamos a estar llevando a cabo en los próximos dos años. Gracias, Santiago. Yo estoy, digamos, si yo fuese Dora, ¿cierto? Y yo digo, no, pero hay tantas empresas y tantos actores. ¿Qué está haciendo Santiago para mitigar el riesgo en la negociación con todo ese entorno de actores? ¿Cómo está el equipo de abogados ahí en Forzú? Bueno, capaz que lo nuestro, nuestro modelo de trabajo es que en una misma mesa es como ser un puente entre distintos actores que de otra forma no se conocerían y no podrían ver el mecanismo de colaboración y de cooperación que pueda haber en la economía circular. Entonces nosotros logramos que Dora se pueda sentar tanto con universidades o con entes estatales o con una empresa y que todos vean el valor que se puede crear con eso. Bueno, normalmente en estos emprendimientos el tema de la logística es un reto. Si me puedes platicar un poco cómo lo están atacando en Forzú. Sí, ese es el mismo riesgo que nosotros detectamos y ahí en ese sentido nosotros adquirimos un móvil propio, lo cual nos permite tener la propia autonomía y la flexibilidad para manejar esa recolección y también esas ventas de bioinsumos. Hola, nuevamente. Yo quería hacerte una pregunta sobre el tema de regulación. O sea, cómo es los aspectos regulatorios que podrían incentivar un escalamiento y una adopción de este tipo de soluciones en Argentina. Bueno, particularmente en la provincia donde nosotros estamos que es Misiones, hace poco se decretó la prohibición del uso de agroquímicos. Eso es un fomento para el uso de este tipo de bioinsumos y nosotros creemos que la tendencia en los próximos años es a que siga existiendo incluso intensificándose ese marco regulatorio porque en el fondo se trata de poder encontrar soluciones locales. Gracias, Santiago. Y yo una última pregunta. En términos de eficiencia en los costos en todo el modelo, los costos de separación suelen ser altos y a veces son no controlados. ¿Cómo están ustedes previendo controlar eso? Bueno, nosotros con las empresas lo que tenemos tenemos un buen trabajo en lo que es el traqueo y la trazabilidad de todo lo que nos entra. Las empresas hay veces que no hacen una buena separación y nosotros establecemos métricas de lo que tenemos permitido y lo que sea ese rechazo. En caso de que eso no se cumpla tenemos medidas correctivas y trabajamos muy fuertemente con ellos lo que es la capacitación y la asistencia para que eso se continúe en el tiempo. En este tipo de emprendimientos la construcción de confianza con la comunidad es bien importante. ¿Me puedes platicar un poco cómo le hace Forzú para tener estos lazos? Bueno, en ese sentido tenemos un grupo de profesionales donde vamos al barrio y ahí somos parte de eso y tenemos así como reuniones internas como si fueran asambleas o mecanismos de toma de decisiones en la cual somos un grupo que operamos de una forma superhorizontal. Un miembro de este equipo es Sebastián Welch que es médico sanitario que ahí tiene una presencia casi diaria en el proyecto. Ya, tenemos las preguntas del jurado, muchas gracias. Pasamos a las preguntas de la audiencia, tenemos cinco minutos. Antes, démosle un aplauso al jurado y a… Preguntas de la audiencia. Gracias. Cada vez los costos de la, digamos, como de la recogida de los productos son más elevados y muchos de estos colectivos que se encargan de la recolección, los recicladores, pues también han visto una oportunidad y un negocio para vender mucha de esa recolección que tienen ustedes como hacen para gestionar. Primero, como para trabajar con ellos articuladamente y como para que esto sea sostenible, pues obviamente si es material que es gratis para ustedes recogerlo, pues creo que va a ser mucho más sostenible a largo plazo. Perfecto. Nosotros ahí en ese sentido, desde ya que el material que nosotros recogemos es gratis e incluso las empresas nos pagan por esa recolección diferenciada y nosotros tenemos ahí el 60% de nuestra fuente de ingreso. Otra parte va por lo que es la venta de bioinsumos. Nosotros también vendemos reciclables como son plástico, cartones y ese tipo de cuestiones. Nuestro modelo de trabajo va más por generar tecnologías que le pueda dar valor agregado a eso. Entonces, con tener la mayor cantidad de gestión de materiales, nosotros después tenemos soluciones adaptadas a esa emergencia, donde con esos materiales generamos soluciones de valor social, por ejemplo, ecobloques para construir y ese tipo de cuestiones. Nosotros venimos de AISA, la operadora de agua y saneamiento de la ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires, te preguntamos si pensaron este modelo para hacerlo escalable a una operadora en un centro urbano tan grande con más de 15 millones de beneficiarios. Absolutamente, yo creo que es escalable, capaz lo que hay que detectar ahí son las empresas generadoras de residuos y una comunidad que se pueda ver beneficiada por ese mismo tratamiento. Entonces, nuestro modelo lo llevamos en un barrio periurbano en donde la gente son oleros y pequeños agricultores. Entonces, estos productos que generamos le resuelven esa necesidad. En un lugar como puede ser Buenos Aires tan urbano, capaz que este mismo modelo no funcionaría por una cuestión de la disponibilidad de los espacios y esas cuestiones. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, un gran aplauso a Santiago, muchísima suerte. Muchas gracias. Vamos a seguir la misma dinámica con el próximo finalista, se trata de Juan Carlos, a quien le damos la bienvenida. Él viene de AquaKit, Bolivia. de nuevo, seguimos la misma dinámica, es decir, Juan Carlos hace su pitch por cuatro minutos, luego tiene una sesión de preguntas y respuestas con el jurado de cinco minutos y después hay tiempo para preguntas de la audiencia también por cinco minutos. Juan Carlos, muchísima suerte. Con frecuencia pensamos que la manera de abastecer la creciente demanda de agua potable en el mundo es extraer más agua de la naturaleza. Pero en AquaKit estamos convencidos que lo que debemos hacer es cuidar el agua que ya tenemos. Anualmente se generan 359 mil millones de metros cúbicos de aguas residuales en el mundo. De esta cantidad el 80% es vertido sin recibir ningún tratamiento y solo el 10% es reutilizado. Ciudades como esta en Latinoamérica sufren constante estrés hídrico y generalmente afecta a las poblaciones más vulnerables que es la gente con menores recursos. Es alarmante y preocupante escuchar noticias de grandes urbes en Latinoamérica que se están quedando sin agua. Este año fue Montevideo en Uruguay que estuvieron en un estado de alerta porque se quedaron sin la fuente de agua. El año pasado ocurrió en México la ciudad de Monterrey y el 2016 en mi país Bolivia cuando la ciudad de La Paz una urbe con más de 2 millones de habitantes se quedó sin agua. Es por todas estas razones que decidimos crear AquaKit y junto a un fantástico equipo de trabajo desarrollamos un sistema de reciclaje de aguas grises que es accesible sostenible compacto y automatizado. Pensemos por un momento que de toda el agua que ingresa en nuestro hogar solamente el 5% la utilizamos para el consumo o para preparar alimentos. El resto lo usamos una sola vez la contaminamos y la desechamos de este desecho el 70% vienen de las duchas los lavabos y las máquinas de lavar ropa a esta la llamamos aguas grises el sistema AquaKit permite recuperar reutilizar esta agua gris para usos que no requieran ser potables como por ejemplo llenar un inodoro el riego o la limpieza AquaKit es un multiplicador de agua porque nos permite transformar un desecho en un recurso y nos permite utilizar el agua dos veces al reciclar agua tenemos dos enormes impactos el primero bajamos nuestro consumo de agua potable quiere decir que ahorramos agua y esta agua puede llegar a otros sectores que también la necesitan y el segundo es tan igual de importante porque emitimos menos aguas residuales a la naturaleza el edificio Santino en la ciudad de Cochabamba Bolivia cuenta con un sistema AquaKit ocupa cinco metros cuadrados en área similar a lo que donde estoy parado este solo equipo abastece de agua reciclada a 60 departamentos para el llenado de inodoro limpieza y el riego de áreas verdes el año pasado este edificio reportó un ahorro de 2.500 metros cúbicos de agua potable que es suficiente para llenar una piscina olímpica esta agua que no consumió Santino pudo llegar a abastecer 17 familias por un año un solo edificio 60 familias pueden generar semejante ahorro son un poco más de tres años que venimos trabajando en AquaKit con mucha pasión mucho esfuerzo y dedicación hemos implementado 50 proyectos beneficiando a 20.000 personas son estos resultados los que nos permite soñar que con el apoyo de las instituciones como BID como Fundación FEMSA podemos escalar esta solución a toda Latinoamérica para que no se repitan las situaciones por las que pasó México Bolivia o Uruguay los invitamos a ser parte del cambio y nos apoyen con su voto para que juntos le hagamos frente al desafío más grande que tiene la humanidad y es nuestra responsabilidad de esta generación cuidar el agua para las futuras generaciones muchas gracias gracias bueno felicidades Juan Carlos por estar aquí la primera pregunta es cuál es la principal diferencia o ventaja que tiene AquaKit versus otras soluciones similares en el mercado actualmente en el mercado no existen muchas opciones para el reuso de las aguas grises nosotros entendemos que para poder rehusar el agua gris el proyecto debe ser concebido para que sea amigable con el medio ambiente quiere decir que debe haber desagües sanitarios independizados entonces nosotros entramos en una fase temprana del proyecto asesoramos al constructor o al implementador de la tecnología para que ya se conciba de esa manera y luego el costo porque las alternativas que hay disponibles en el mercado por lo general están en países de Europa y el Asia tienen costo de 4 o 5 veces más de lo que nosotros podemos fabricar localmente en Bolivia gracias no felicitaciones por el pitch quería preguntarte sobre lo que queda después del tratamiento de las aguas ¿qué pasa? ¿el objetivo? sí bueno cuando tratamos aguas grises son aguas con bajos contenidos de sólidos entonces existe un un byproduct que es la parte que logramos separar mediante un proceso biológico pero es un residuo que es muy fácil de digerir y eso se desecha a través de las redes de alcantarillado público porque recuerden que el edificio tiene dos redes o la vivienda o el lugar donde se va a implementar entonces todos los residuos de nuestro proceso se botan a los colectores del sistema de alcantarillado pero es una concentración muy baja y mucho menos contaminante que las aguas cloacales domésticas comunes y corrientes entonces no hay que manejar un residuo en sitio todo aparte automatizado gracias Juan Carlos y felicitaciones por el por el proyecto mi pregunta es muy puntual si yo quisiera llevar a Coaquida Colombia o al Salvador cuáles serían los retos que ustedes enfrentan con base en la experiencia que tienen bueno primero tendríamos que entender las regulaciones del país en tema de construcción y en tema de reaprovechamiento de agua nuestro nuestro equipo no está certificado pero cumple con parámetros internacionales certificaciones americanas y cumplimos con una calidad de agua que la vuelve segura para los usos que menciono que es llenar en odoro riego y limpieza entonces por ese lado tendríamos que ver la normativa en cada país y segundo es el apoyo de instituciones el apoyo de gobiernos municipales que fomenten estas construcciones porque estamos hablando que una de las industrias más grandes y que está moviendo más economía es la construcción y seguimos construyendo ya sea comercial o residencial entonces es importante que adopten esta tecnología desde un principio para que la construcción sea con esa visión de que sea sostenible y que venga con un sistema diferenciado de redes para instalar luego la instalación es como un artefacto como un electrodoméstico como instalar un aire acondicionado como instalar una máquina de lavar ropa es muy sencillo es plug and play nosotros enviamos el equipo desde Bolivia y podemos tener una persona certificada que la instale en el país donde se va a utilizar justo viendo el tema de la adopción como una barrera donde ve eso como como hacerle para que los desarrolladores adopten la tecnología porque al final se vuelve es un costo que tienen que integrar a sus procesos entonces donde ves los retos como hacerle para que haya una mayor adopción de los desarrolladores yo creo que mostrar los beneficios que mencioné en mi pitch por un lado la construcción va a ser una construcción que va a demandar menos recursos hídricos van a tener un ahorro de entre un 20 y un 40% en el consumo de agua potable que siempre es un reto para cualquier desarrollo segundo van a emitir menos desechos hacia las redes de alcantarillado donde va a haber un ahorro también por sus acometidas y por la cantidad de desechos que van a vertir hasta un 50% o menos yo creo que cuando uno trata de implementar una nueva tecnología ahí ayer estuve en una charla acá mismo que decían ¿quién adopta la tecnología? ¿las instituciones o las personas? y había un debate en torno a eso yo pienso que las instituciones están formadas por personas y si tú puedes convencer a los líderes de las instituciones líderes como ustedes los que están acá y ustedes se llevan esto y le pasan a su institución estoy seguro que el resto la va a tomar la va a adoptar y esto es el futuro para que podamos escalarlo rápido el mantenimiento porque dijiste pack and play tengo alguien que me lo instala y después el mantenimiento es un equipo automatizado pero como cualquier equipo como un elevador que instalamos en un edificio requiere de un monitoreo para asegurar su correcto funcionamiento en el tiempo cuando podamos expandir nuestro mercado actualmente en Cochabamba nosotros damos el servicio de post-venta las preguntas de la audiencia hola que tal me escuchan si mi pregunta va por el lado del tema de los costos que tal la relación entre los costos que se ahorran de consumo de agua versus los costos que se generan por el consumo de energía y como quizás depende la localidad o el país eso va a variar quería escuchar un poco de eso también gracias excelente es algo que nos preguntan con mucha frecuencia especialmente los inversionistas desarrolladores de inmobiliarios hemos hecho cálculos en base a los proyectos que ya están operando y el costo del metro cúbico de agua reciclada reaprovechada es del 50% que del agua potable entonces ya ahí tenemos un ahorro significativo y cuando hablo que comparo el costo de agua tratada ahí está incluido el servicio de mantenimiento y de energía eléctrica para el funcionamiento del equipo y el costo del CAPEX o la inversión inicial para un edificio como el que les comentaba no asciende a 500 dólares por apartamento esa sería más o menos la inversión adicional que tendría que asumir el desarrollador que al final es un beneficio que lo pasa a los usuarios cuando transfiera la propiedad Buenas tardes con todos me gustó ver en la diapositiva anterior no sé la visión o tal vez el sueño para 2050 y la pregunta es que qué planes tiene qué son los pasos para llegar a ese sueño es más desarrollo del producto o más el desarrollo del mercado o otra cosa tienen yo creo que ahorita es desarrollo del mercado somos un emprendimiento joven tenemos un poco más de tres años primero debíamos demostrar que esto funciona y teníamos que demostrarlo de manera tangible cuantificable ya lo hemos hecho ahora el siguiente paso es escalarlo y llevarlo a otras regiones a otros países de Latinoamérica y ahí nuevamente este tipo de eventos este tipo de exposición que estamos teniendo es fundamental para que podamos hacer este siguiente paso tenemos la capacidad de producción tenemos la ingeniería tenemos el producto simplemente necesitamos empezar a replicarlo de la mano de actores como ustedes gracias ¿cuántas veces se reutiliza el agua? entendí que solo una pero me podría explicar por qué cómo es ese proceso claro imaginémonos que estamos tomando una ducha entramos tomamos una ducha ponemos Spotify una canción 7 minutos estamos hablando de 100 litros así de fácil esos 100 litros sin un sistema coa kit se van por el alcantarillado y se pierden este sistema lo recicla y luego vuelve tratada al llenar los tanques de los inodoros al sistema de riego por aspersión quizás a la limpieza de vehículos etc una vez que va al segundo uso ya no se la puede usar una tercera porque ya se va directamente o por el alcantarillado en caso de que sea un inodoro o si vamos a regar al jardín bueno por absorción se va a la tierra por eso es que serían solo dos usos para el agua gris es por la infraestructura y también por la calidad del agua porque necesitamos garantizar un agua segura para el uso que se le va a dar y hacer un reciclaje infinito de la misma agua se volvería muy costoso y quizás técnicamente y económicamente no sería viable pero con dos usos ya estamos duplicando la cantidad de veces hola que tal gracias por tu presentación estuvo increíble la tecnología yo tengo una pregunta que son como dos en una dijiste que es plug and play y esto para mi si pudieras explicar un poco más como se conecta la infraestructura esto a la infraestructura de los edificios y si es necesario o se optimiza tu tecnología si es que el edificio aún no se construye y tu entras con ellos inmediatamente en el diseño más o menos cómo funciona este plug and play tal cual lo dijiste necesitamos prever que el edificio se construya con el diseño sanitario de dos redes una vez construido el edificio ya tenemos dos desagües independientes generalmente durante la fase del diseño con la gente de arquitectura de ingeniería se decide el lugar donde se va a emplazar el equipo que no ocupa más de 5 metros cuadrados y simplemente hacemos el plug and play porque ya está lista la red de desagüe y se prevé una red de montante para el uso del agua reciclada porque recordemos que no podemos combinar esta agua a nuestro sistema potable porque podríamos incurrir en un riesgo a la salud entonces tiene que haber una montante que va a los inodoros y por cierto a la limpieza de vehículos riego etcétera depende mucho del proyecto ya nos quedaban 10 segundos así que un gran aplauso 10 segundos de aplauso muchas gracias y sumamos a ese aplauso a Santiago y a todos los que participaron en el premio gran aplauso ahora el jurado va a deliberar por 5 minutos de manera privada justo ahorita alguien los acompañará para que puedan para que puedan hacerlo por favor no se tarden porque estamos muy nerviosos de saber quién ha ganado y en el entretiempo mientras para aquellos que nos acompañan virtualmente tanto para los que están en la sala nos gustaría conocer su opinión sobre todo lo que hemos escuchado entonces los invitamos a votar por favor si pueden pueden seguir el link que van a ver ahora mismo en su pantalla o tomar una foto para los que están acá al QR me avisan cuando estén listos y así conoceremos al favorito de la audiencia entonces ¿cuál de los dos proyectos finalistas crees que tiene más potencial de ser escalable? parece que va ganando a Coquit pero se acerca peligrosamente el banco de residuos ¿alguien más? 19 personas han votado 20, 23 25 27 parece que está estable no todavía no bueno creo que lo vamos a dejar ahí sí miren que hay miren que hay más de hay más de una pregunta así que y esto es sólo para mientras estamos esperando ¿no? es la mención de la audiencia ok segunda pregunta ¿creen que estas tecnologías pueden contribuir a mejorar el sector? opción 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 no la opción dos en alguna medida y la opción número tres que yo esperaría que todos votáramos ahí por supuesto bueno hay dos rebeldes tres Wow. Sí, exactamente. Ok, pasamos a la siguiente. ¿Qué debería ser el ganador con el premio de 15 mil dólares? Bueno, ya me imagino aquí los creativos. ¿Qué debería ser el ganador con el premio de 15 mil dólares? ¿Qué debería ser el ganador con el premio de 15 mil dólares? Complicar, celebrar. I like that one. Generar mercado, invertir, recursos humanos, estudios de impacto, comunicación, fortalecimiento, optimización, gestión de ventas, estrategia comercial, administración eficiente. Sí. Celebrar vuelve a salir. Big party. Generar mercado, investigación, innovar. Bueno, creo que podemos pasar a la siguiente. ¿Esa era la última? Ok, perfecto. ¿Qué proyecto quieres que sea el ganador de la mención de la audiencia? Tan, 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 tan. Nos están haciendo sufrir. Esperemos un poquito más porque hay un poquito más de personas. Banco de residuos se lleva la mención de la audiencia. ¡Un aplauso! Ya solo por eso podemos hacer un big party. Ok, y la audiencia no sabemos. Ve, los jueces. Por favor, diles que estamos todos muy nerviosos. Solo uno se lleva los, sí, bueno, buena, gracias, Ana. Voy a repetir. Hay un premio monetario de 15 mil dólares para el ganador. Estamos hablando de la categoría 2. Como sabemos, la categoría 1, ya tuvimos la presentación del pitch y ellos tuvieron 10 mil. Y ahora ya el jurado ha entrado. ¿Alguien del jurado? ¿Alguno del jurado quisiera pasar? Carlos. Esto es lo más cercano que tenemos a los Óscares en el sector de agua, así que… Bueno, primero que nada, felicitarlos a los dos y pues el ganador a Coquita. Muchas felicidades. Bueno, agradecer, muchas gracias por su voto, por su confianza, por creer y apoyar este emprendimiento. Bueno, no me quiero emocionar, quiero dar gracias a mi familia, a Dios y obviamente el equipo de Tecoya, mis compañeros, con los que hemos pasado una experiencia fantástica estas últimas cuatro semanas, muy intensas, de mucho aprendizaje. Gracias. Pero estar acá hoy día es un honor y pues el que puso a festejar fui yo, así que ahora todos invitados. Gracias. Un aplauso. Teníamos un par de preguntas para hacerte, además de felicitarte, felicitar a Santiago y de nuevo a todos los que participaron en el premio. Considerando que tienes la solución aplicada en Bolivia, ¿cuál es la ruta de crecimiento que están viendo y que necesitan a partir de ahora? Ya lo mencioné anteriormente, estamos convencidos que lo que sigue adelante es llevar esta solución a otras grandes urbes en Latinoamérica, que necesitan, que están creciendo, que están desarrollando proyectos inmobiliarios. Entonces queremos conseguir alianzas estratégicas en ciudades como Lima, como Santiago de Chile, como Buenos Aires, Uruguay, obviamente en México, por supuesto. Entonces eso es lo que vamos a hacer, es en lo que vamos a invertir los recursos que hemos ganado, va a ser en eso, en buscar aliados, viajar, viajar mucho, conocer gente. Y pues van a estar recibiendo llamadas, e-mails, por favor no me ignoren, que soy yo que voy a estar tocando puertas porque ahora esto tiene que escalarse. Y estamos convencidos que va a funcionar. La misma pregunta que les hemos hecho a los innovadores que han pasado en el escenario, que ahora que ya como ganador consolidado, ¿qué le dirías a las personas para inspirarlas? A las personas que tienen una idea y que les gustaría innovar y cambiar las cosas en el sector o digamos en Latinoamérica para mejorar las vidas. Yo creo que lo que deben buscar es lo que los apasiona y la solución que quieren resolver, o sea el problema que quieren resolver. En nuestro caso comenzó como un sueño, queríamos encontrar una manera de ahorrar agua en la casa, en la familia, pero poco a poco empezamos a madurarlo y viendo que era factible, era posible, podíamos llevarlo a más familias, a más sectores. Entonces yo les diría a los emprendedores que primero busquen su propósito, vean qué problema quieren solucionar y después alma, vida y corazón. Sin parar, trabajar todos los días y sin rendirse porque el esfuerzo da frutos. Un súper aplauso, muchísimas gracias. Ahora sí hemos llegado al final de nuestra sesión de Fuente de Innovación, Premios Bitfemsa. Quisiéramos agradecer primeramente al jurado que dio de su tiempo y de su expertise para ello, muchísimas gracias. Quisiéramos también agradecer a evidentemente Fundación Femsa con quien llevamos desde el 2009 otorgando este premio, haciendo camino juntos. Quisiéramos, en definitiva, de nuevo, felicitar al ganador, pero no solo, todos los que participaron por dar sus ideas, por dar su tiempo y por seguir trabajando para cambiar vidas, mejorar las vidas en América Latina y el Caribe. Quisiéramos también agradecer a los participantes, tanto los que están acá como la audiencia que nos ve virtualmente. Les recordamos que todos los conveners del Foco en las Américas tienen información sobre el programa de América Latina y el Caribe de la Semana Mundial del Agua en todas las redes. Así que muchísimas gracias por seguirnos, por apoyarnos, por ser parte de la conversación. Quisiéramos agradecer a Tecoya, con quien hemos trabajado ya en algunas ediciones del premio, por todo el esmero y todo el entusiasmo que le han puesto. Muchísimas gracias. Este logro también es suyo. Y evidentemente les invitamos a todos a estar atentos de todas las convocatorias que tenemos abiertas y del próximo premio Bitfemsa. Y antes de terminar, para todos los que participamos, sería lindo si nos podemos tomar una foto. Entonces, si podríamos subir por favor al stage, para el jurado y para los participantes. Para los que nos ven virtualmente, muchísimas gracias por haberse conectado y los vemos en la próxima sesión del Foco. Gracias. Buenos días, tardes y noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión Garantizando Servicios Universales de Agua y Saneamiento a través de una gobernanza efectiva e innovación social. Mi nombre es Hernanek Durán, director del programa Senior en la Fundación OneDrop y director del programa Last of Us de Agua. Y hoy me acompañan expertos internacionales para compartir ideas, experiencias e innovaciones que tienen el potencial de transformar el sector WASH en la región y en el mundo. Hoy mostraremos y discutiremos una variedad de soluciones innovadoras de toda América Latina que han demostrado su capacidad para garantizar el acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene para todos, pero especialmente para aquellos que enfrentan barreras extremas. Ya sean expertos en el tema o nuevos en este campo, estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Para nuestra audiencia de inglés, por favor, note que esta sesión será realizada en español con simultáneos interpretaciones. Para acceder esto, por favor, elegir la lengua de preferencia por clic en el icono de la botón de la pantalla. Tuve participación en esta sesión es muy valioso, por lo que yo invito a todos los que escriben todas las preguntas o preguntas que tienen en el chat section, en tu idioma de preferencia, para que nuestra equipo pueda abordarlas durante la parte de la Q&A de la sesión. Su participación en esta sesión es más que bienvenida, por lo que los invito a todos a escribir cualquier pregunta o comentario en la sección de chat, para poder abordarlos más adelante durante la sección de preguntas y respuestas. Entonces, profundicemos con una breve descripción de la situación actual de WASH en contextos vulnerables en Latinoamérica, para lo cual nos acompaña Germán Struzenegger, quien es especialista senior en el Banco Interamericano de Desarrollo. A ti, Germán. Bueno, gracias Hernán, gracias a todos los coorganizadores por la invitación. Básicamente, una muy breve presentación donde voy a levantar algunos desafíos, y esperamos que estos desafíos que enfrenta América Latina sean un activador también de las discusiones que vamos a tener durante la sesión. Así que, si quieren, avancemos con la presentación, Gabriela, ahí si me podés ayudar. Obviamente, América Latina enfrenta múltiples desafíos, y los hemos agrupado esencialmente en cinco, ¿no? Un poco para simplificar la descripción. Enfrentamos desafíos de acceso y desigualdad. También en temas de resiliencia ambiental y de sostenibilidad en nuestras infraestructuras de agua y saneamiento. Enfrentamos enormes desafíos de gobernanza en la gestión del sector, de financiamiento y de priorización del sector también. Obviamente, en materia de prestación de servicios y en gestión de los servicios de agua y saneamiento. Enfrentamos también desafíos en materia del nivel de participación del sector privado. Creo que es un actor que puede también aportar muchísimo en materia de innovación. Y obviamente también enfrentamos desafíos de innovación y de transformación digital, especialmente a nivel de nuestros operadores. Así que rápidamente me voy a meter en cada uno de estos desafíos, con un poquito más de detalle, simplemente para activar la discusión. Bueno, en materia de acceso tenemos desafíos, enfrentamos desafíos en términos absolutos, ¿no? Todavía hay un 25% de la población de América Latina que no tiene acceso a agua segura y más de un 50% que no tiene acceso a saneamiento seguro, ¿no? Y cuando uno empieza a desagregar esta información por zona geográfica y por nivel de ingreso, ahí uno empieza a ver que las desigualdades o los desafíos de acceso no son solo absolutos, sino también relativos, ¿no? Hay grandes disparidades en materia de acceso a estos servicios en zonas rurales versus urbanas, donde la ruralidad está rezagada en ese sentido. Y de vuelta, aunque no tienen la data ahí en la presentación, si uno analiza la distribución del acceso o el nivel de acceso por nivel de ingreso, ahí uno ve también que gran parte de los gaps o de los vacíos de acceso están en los sectores más vulnerables o de menores ingresos, ¿no? Así que desafíos en términos absolutos, millones de personas todavía sin acceso a agua segura ni a saneamiento seguro, pero especialmente también en términos relativos, ¿no? Si avanzamos al segundo tipo de desafíos, que son los de resiliencia ambiental y de sostenibilidad, seguramente hayan discutido esto muchísimo durante la semana, más del 25% de nuestra población en América Latina habita en zonas geográficas que están bajo estrés hídrico. Yo estoy en Chile desde principios de año y la verdad que la resiliencia del sistema, es decir, el sector necesita trabajar muchísimo en la resiliencia del sistema y de nuestras infraestructuras de agua y saneamiento justamente para adaptarse a lo que es la nueva realidad climática, ¿no? Y eso obviamente nos dispara enormes desafíos a todo nivel y creo que la innovación también puede jugar un rol fundamental en ese sentido, ¿no? Hay también un sesgo, digamos, que tenemos los sectorialistas, es que todavía no pensamos de manera integrada al sector, es decir, no lo pensamos con lógica de nexo, de la correlación entre agua, energía y alimentos, y creo que ese es un salto, digamos, un cambio, un clic, que tenemos que dar muchos sectorialistas para empezar a pensar en el recurso hídrico de manera integrada, ¿no? Así que pasemos al tercer grupo de desafíos, que son los de gobernanza y los de financiamiento. Todavía no tengo la data, o no me acuerdo de memoria la data, pero básicamente todavía necesitamos invertir varios billones de dólares para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, tanto en materia de agua como en materia de saneamiento. Obviamente eso es un tema de priorización del sector a la hora de definir cuáles son los sectores que se priorizan, digamos, en el marco de un presupuesto nacional, ¿no? Tenemos también desafíos de gobernanza o institucionalidad en términos de rectorías débiles. Muchos países tienen entes rectores, pero esos rectores quizás están cooptados de manera política o son muy débiles a la hora de planificar el sector hacia adelante. También falta información para la modelación y para la planificación, justamente a nivel sectorial. Es decir, no tenemos claridad dónde están esos gaps de accesos, qué tipos de déficits en materia de acceso también tenemos. Y bueno, esto es obviamente también un tema de acceso a la información, ¿no? Y también tenemos enormes desafíos de regulación. Como saben, el sector de agua y saneamiento en América Latina es esencialmente provisto por empresas públicas. Y bueno, eso obviamente genera un desafío de cómo lo público regula lo público. Y quiero levantar un punto importante que es el tema tarifario. Creo que en la región y otros sectores lo han resuelto, ¿no? No estamos internalizando los costos reales de prestación de los servicios de agua y saneamiento. O sea, las tarifas en promedio están por debajo de los costos medios de prestación de los servicios y creo que, como lo han resuelto el sector energético, entre otros, creo que el sector tiene que avanzar hacia la internalización de los costos reales, digamos, de lo que es la prestación del servicio de agua y saneamiento. Si avanzamos un poquito más en materia de gobernanza, obviamente hay temas de transparencia e integridad. Avancemos, creo que esto está animado. Falta de información, como les comentaba. Empleo, esto es interesante. Especialmente a nuestras empresas públicas y al sector, le cuesta, digamos, conseguir técnicos capacitados y que básicamente permanezcan en el sector por varios años. Hay mucha rotación. Y bueno, eso obviamente es un desafío a la hora de generar cuerpos técnicos que puedan prestar servicios de calidad en materia de acceso a agua y saneamiento. Si avanzamos al cuarto grupo de objetivos, que son los de gestión de servicios, esto es muy importante. Si querés, avanza, Gabriela, y proyecta todo. Y voy navegando la presentación. Hay temas de gestión operativa muy fuertes en la región. En promedio, nuestros operadores pierden más o menos el 40% del agua que producen. Esto obviamente tiene enormes consecuencias a nivel comercial, a nivel operativo. También hay niveles de micromedición relativamente bajos en la región que obviamente también impactan en la sostenibilidad financiera de nuestros operadores. Hay un desafío interesante y a veces no tan explícito que es el tema de la conectividad a las redes de alcantarillado. El sector público financia obras de alcantarillado, pero después, por distintos tipos de restricciones, los hogares no se conectan a estas redes por temas de liquidez, por temas de asimetría de información. Y esa es una agenda donde el sector tiene que avanzar fuertemente porque si no queda una infraestructura ociosa y un costo de oportunidad enorme de tener infraestructura de alcantarillado con un bajo nivel de conectividad. Y después, en zonas rurales también hay un desafío enorme en materia de sostenibilidad de ese servicio donde entre un 30 y un 40% de los sistemas de agua en zonas rurales presentan algún tema de funcionalidad. Es decir, no funcionan, no operan según sus especificaciones de diseño. Paso al tema del sector privado que creo que es importante. Ahí ustedes ven un dato bastante simbólico de que solo el 6% del monto total invertido tiene origen en el sector privado. Claro, la región viene de un proceso semi-traumático de participación del sector privado en materia de prestación, pero creo que es importante empezar a promover la participación del sector privado, quizá no en la prestación directa, pero sí en muchísimas otras cuestiones o acciones que hacen a la prestación de servicios en la región. Y el sector privado obviamente es un acelerador de innovación en términos, por ejemplo, de la búsqueda y financiamiento de fuentes alternativas de agua, como es el reuso de aguas residuales, de la desalación, la gestión de los lodos de las plantas de tratamiento, etcétera, etcétera. Creo que ahí el sector privado, tanto en materia de financiamiento como de operación, puede cumplir un rol importante complementando a las inversiones públicas. Y pasamos, si querés, Gabriel, al último grupo de desafíos que son los de innovación y transformación digital. En promedio, nuestros operadores todavía siguen siendo bastante analógicos, es decir, todavía tienen que navegar esa curva de transformación digital. Ahí ustedes ven algunos datos interesantes que hemos recopilado de cómo la digitalización y la transformación digital te permite incrementar tus ganancias operativas en un 25%. Es decir, la innovación creo que puede mejorar enormemente la gestión operativa, la gestión comercial, la gestión financiera. Y bueno, a veces nuestras empresas son monopolios naturales, hay temas regulatorios. No hay ecosistemas de innovación suficientemente sólidos y consolidados. Eso es algo que se va a discutir justamente hoy en la sesión. Y eso obviamente incide o lentifica lo que sería esa curva de innovación que nuestros operadores tienen que navegar necesariamente. Así que, simplemente para concluir y ya dar paso a las discusiones, que es lo más interesante de la sesión, ahí Gabriela si me podés avanzar una para cerrar. Como les decía, enfrentamos desafíos de acceso, enfrentamos desafíos en materia de caridad en la prestación de servicio, desafíos absolutos y relativos en términos de inequidades, enfrentamos un enorme desafío de seguridad hídrica y de garantizar la prestación del servicio de manera sostenida. Y eso obviamente requiere muchísima innovación, que nuestra infraestructura sea resiliente a la nueva realidad climática. Eso creo que todos los países de la región lo están enfrentando en este momento. Obviamente mejorar la gobernanza, los esquemas de financiamiento, la regulación. Y todo esto nos va a llevar de la mano de la innovación a una mejor prestación de servicios en América Latina y el Caribe. Así que con eso, Ernenec, gracias por el espacio para plantearles algunos desafíos y ojalá esto inspire también a las discusiones que vamos a tener en la sesión. Muchas gracias, Germán. Le doy la palabra entonces a Florencia, quien nos va a hablar justamente de innovación. Gracias. Perfecto, gracias, Ernenec. Como bien decís, voy a hablar sobre gobernanza del agua e innovación para garantizar los servicios de WASH para que sean universales. Si podemos, vayamos a la siguiente slide. Bien. Relacionado a lo que mencionaba Germán recién en su presentación, las fotos de mi slide representan las brechas que existen en la presión de los servicios de WASH en América Latina y el Caribe. Como podemos ver, no solo existe una brecha en el acceso a los servicios, sino que también en muchos casos estos servicios no son accesibles, asequibles, de calidad, resilientes. De este modo, tenemos dos problemas principales. Vamos a decir que por un lado es el acceso y por otro es la calidad de ese acceso. Y para mejorar esto, no solo es importante trabajar en la infraestructura, sino también asegurar la gobernanza del sector dentro de un entorno propicio y la innovación. De este modo, la gobernanza y la innovación son aspectos clave para garantizar el acceso universal a los servicios de voz, especialmente en aquellas áreas o para aquellas poblaciones que están en condiciones de riesgo, que viven en asentamientos informales, en zonas periurbanas y rurales. Pasemos a la próxima slide. Comencemos primero por el entorno propicio. Se define el entorno propicio del sector WASH al conjunto de factores estructurales, demográficos, culturales, geográficos, históricos y económicos, así como a los mecanismos institucionales, el conjunto de políticas y regulaciones, las instituciones y las relaciones entre ellas, que crean determinadas condiciones para la prestación de los servicios de WASH de una población. El entorno propicio impacta en cómo se prestan los servicios de WASH. Por ende, los actores que están involucrados en el sector deben abordar la sostenibilidad, la eficiencia de los servicios, no solo como algo técnico, como mencionaba anteriormente, sino justamente prestando también atención al entorno, a las condiciones, a las características que justamente los definen. Como puede verse, el esquema de la gobernanza del agua está en el corazón del entorno propicio. Ahora bien, ¿qué es la gobernanza del agua? Siguiente slide. La gobernanza del agua es una combinación de funciones, como por ejemplo, política y estrategias, planificación, financiación, que se pueden llevar a cabo de distintas maneras. Estos son los atributos, es decir, de forma participativa, deliberativa, transparente, entre otras, para así alcanzar determinados resultados, como por ejemplo, cambios de comportamiento. Entonces, la gobernanza del agua es qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, teniendo en cuenta los valores y los mandatos tanto de los servicios como de las organizaciones. Pasemos a la siguiente slide. Demos por ahora a la innovación. Por un lado, la innovación se entiende como sinónimo de nuevo valor. Es decir, se asocia a todo aquello que es de carácter novedoso, que no se hallaba de forma previa en la organización que lo impulsa, ni en el territorio donde se promueve. En otras palabras, la innovación es hacer las cosas de forma diferente. Y esto incluye más que innovaciones de carácter tecnológico, como vamos a ver hoy aquí en esta sesión. Hace falta innovación para llegar más rápido a alcanzar una cobertura universal de Bosch con nuevas tecnologías y con nuevos procesos. Por otro lado, y como pueden ver en la slide, existen ecosistemas de innovación. ¿Qué es un ecosistema de innovación? Es un conjunto evolutivo de entidades, de recursos, de productos y servicios, de actividades y de modelos de relación que pueden influir en el desempeño innovador de un actor o bien de un conjunto de actores. De forma simplificada, un ecosistema de innovación es un conjunto de actores que gestiona la creación y captura nuevo valor a través de la colaboración. En base al esquema de Barreto, Roberti y Bassani, podemos ver que el ecosistema de innovación también cuenta con un entorno propicio, que es el marco azul que pueden ver en este esquema, el cual presenta una serie de elementos que tienen mucha coincidencia con el entorno clave para la prestación de los servicios de Bosch. Estos son también elementos de gobernanza. Pasemos a la próxima slide. Bien, sabemos que no estamos generando un entorno propicio hacia la innovación, ya que existen unos desafíos de gobernanza. ¿Sí? Por ejemplo, hay escasa promoción de la innovación en las políticas públicas, hay una falta de inversión en nuevas soluciones, si existe un dato expreso, entre otros desafíos. Pensamos entonces que deben llevarse a cabo algunas acciones que pueden justamente alentar, de alguna forma, más que nada incentivar la innovación a través de la gobernanza. En base, siguiendo al marco del ecosistema de innovación de Barreto, Roberti y Bassani, lo que proponemos son un par de acciones, como pueden ver en la slide. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el desarrollo de regulación específica sobre innovación, alentando el desarrollo de pilotos y nuevos modelos, y, por ejemplo, también el fortalecimiento de capacidades y habilidades en torno a la innovación de prestadores, reguladores y otros actores claves del sector. Pasemos a la última slide. En el último, en base al trabajo de Barreto, George, Kurti y Bassani, se presenta en esta slide un ejemplo de cómo las acciones mencionadas en la slide anterior se podrían integrar en un proceso. Es decir, analizando la gobernanza y los ecosistemas de innovación, se va a armar un camino de trabajo conjunto a través de este posible proceso que estamos viendo. Finalmente, vale la pena mencionar que tanto el BID, como CEUAS, como CIWIS, organizaciones que cuentan con herramientas que buscan llevar a cabo este tipo de procesos que estamos viendo en la slide. Esto es todo por ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Florencia. Bueno, ahora que hemos repasado estas nociones clave para la sesión por Germán y Florencia, es hora del Shark Tank. Sí, al igual que en el programa de televisión, nuestros cinco panelistas hoy tendrán la oportunidad de presentar sus soluciones innovadoras en un formato de pitch. Cada panelista tendrá tres minutos para presentarse brevemente y presentar la innovación en la que han participado en estos últimos años y que puede tener el potencial de transformar el panorama de los servicios WASH. Recuerden, panelistas, tendrán únicamente tres minutos. Una vez que termine su pitch, los sharks o tiburones tendrán tres minutos para hacerles preguntas con el objetivo de desafiar sus ideas y generar una discusión constructiva en torno a la viabilidad de escalabilidad, el impacto y los desafíos potenciales de sus innovaciones. Nuestros tiburones el día de hoy son Leolena Barreto, de Ciguas, Alejandro Jiménez, de Cigui y Suni Guidotti, de UNICEF. Entonces, recuerden compartirnos sus preguntas o comentarios en la sección de chat para que nuestro equipo pueda abordarlos más adelante durante la sección de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, conozcamos a nuestra primera presentadora, Gisela Murrugarra, de Water for People. Hola, mi nombre es Gisela Murrugarra y soy la directora de Water for People en Perú. Hoy quiero contarles acerca del impacto de nuestro trabajo luego de 10 años con el enfoque de fortalecimiento de sistemas WASH en el Distrito de Asunción, en Cajamarca, y los cambios del sistema logrados en los aspectos de principalmente planificación y financiación, las habilidades de las oficinas WASH en el distrito y los prestadores de servicios rurales. En la línea de base, nos muestra que el 17% de los hogares rurales no tenían acceso a servicios de agua segura y solo un tercio de los comités de agua, o HASH, como las llamamos, tenían un operador capacitado. Las cuotas familiares o tarifas de los sistemas no cubrían los costos de operación y mantenimiento y además la gestión y planificación del agua en el distrito era limitada y reactiva. Con base en este contexto, se llevó a cabo una estrategia que consistió de cuatro acciones clave para alcanzar el cambio de comportamiento de actores y de sistema. Primero, abogamos y brindamos asistencia técnica para que el distrito recopile información sobre hogares sin servicio WASH, pueda asignar fondos locales y gestione fondos nacionales para el cierre de brechas. Todo esto se logró y hoy podemos decir que Asunción tiene un rango de aprobación de proyectos WASH con fondos nacionales del 80% frente a una media de 30% en otros distritos de la misma región. Segundo, hemos brindado capacitación y asistencia técnica y gestión a la oficina WASH del distrito, ayudándoles en el cómo cumplir con la planificación, presupuestación y procedimientos de seguimiento y capacitación. Hoy la oficina WASH de Asunción puede brindar un mejor soporte técnico a los proveedores rurales y para esto tiene un equipo de cuatro técnicos frente a un promedio de uno en otros distritos para la misma región. Tercero, brindamos tutoría a los proveedores rurales de servicio o WASH, lo que ha contribuido a aumentar sus habilidades para la operación y mantenimiento de sistemas. Hoy, un 90% de los sistemas de Asunción son manejados por operadores entrenados frente a un 50% promedio en la región. Y finalmente, y compartimos información con SUNAS, nuestro regulador en el Perú, sobre el establecimiento de regulaciones tarifarias rurales. Con esto, tanto el regulador como el distrito proporcionan una mejor información a los proveedores rurales sobre por qué y cómo adoptar mejores tarifas de una forma sencilla. Así, el número de proveedores con tarifas que cubren operación y mantenimiento ha pasado de 37% en el 2017 al 75% en el 2021. ¿Y cuál es el impacto en estos años de trabajo? El porcentaje de hogares sin servicio disminuyó del 17% a solo el 3%. Los hogares con altos niveles de servicio aumentaron del 35% al 85%. La desnutrición crónica en niños menores de 5 años ha pasado del 40% al 35%. Y en la última encuesta que desarrollamos a mediados de este año, el 67% de las familias está satisfecha con el servicio de agua y saneamiento que reciben. Hoy podemos decir nosotros que en Asunción tiene acceso a servicios universales de agua para todos y para siempre. Gracias. Muchas gracias, Gisela. Tiburones. Es el momento de hacer preguntas. Recuerden, tres minutos nada más. Muchísimas gracias, Gisela. Es Leonela de CEUAS. Muy interesante lo que cuentas, Gisela. Gracias. Pero a mí me llama la atención el potencial de escalabilidad. ¿Qué tan grande es? Y luego, ¿cuáles crees tú que pueden ser los desafíos para escalar con un enfoque así? Sí, yo considero que el mayor desafío está precisamente en el escalamiento por varios factores, porque se necesitan otros factores públicos y privados para conseguirlo, por el otro desafío es territorial, el país es complejo geográficamente y la necesidad de recursos financieros. Sin embargo, nosotros venimos trabajando a nivel, o sea, pasando de distrito ya a un nivel medio que es la región, tratando de buscar que otros distritos de la misma región con el apoyo regional puedan adoptar nuestra estrategia y poderla implementar, porque hay regiones que no necesariamente cuentan con recursos específicos de nivel nacional, sino con recursos que nosotros llamamos de canon, que son recursos adicionales y que a veces no están adecuadamente manejados. Entonces, sí podríamos escalar, por ejemplo, ante la limitación de recursos buscando este tipo de regiones, Cajamarca es una de ellas, y poder alocar mejor y poder alinear intereses en torno del agua. Entonces, sí buscamos además, por otro lado, con relación al gobierno central, diseñar mecanismos e instrumentos basados en nuestra evidencia que permitan el fortalecimiento o adquisición de competencias, como decíamos, sobre todo en actores claves como el ATM, que es el encargado municipal y el operador de sistemas en las diferentes comunidades campesinas que operan en el territorio. Muchísimas gracias, Gisela. Tienen 45 segundos para otra pregunta, Shark, si quieren. Bueno, rápidamente, por mi lado, muchas gracias, Gisela. ¿Qué es lo que desatarías tú como lo más innovador de todo el proyecto en 30 segundos? Sí, mira, yo creo que lo importante está en reconocer, identificar quiénes son los agentes clave, porque alrededor del agua hay muchos actores. Nosotros hemos identificado dos claves, el ATM, que es el responsable municipal y el operador en las organizaciones comunitarias y nos hemos concentrado en ellos, en el fortalecimiento de competencias ad hoc para atender al territorio en la medida que el territorio requiere. Entonces, yo creo que eso es para mí una de las fortalezas que tenemos nosotros y parte de nuestra innovación. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Bueno, ahora demos la bienvenida a Isabel Díaz de la Fundación Juanjo. Buenos días, catalizador de Nueva Solución en el Sector Ash. Mi nombre es Isabel y hoy soy la voz de un gran equipo de actores del programa Lazos de Agua, iniciativa implementada con éxito en cinco países de América Latina. Guanajuato, México, cuya capital nombrada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero también región que sufre de un gran estrés hídrico y de una poca oferta a productos y servicios Ash en las comunidades rurales, cuales también manifiestan desconfianza frente a las instituciones financieras, actores importantes de la cadena de valor Ash. Entonces, con esa realidad y la brecha que existe en el sector, ¿cómo innovamos para no dejar a nadie atrás? Primero, crear un entorno favorable, el sistema. Es clave para activar la inteligencia colectiva y fomentar el cambio sostenible. Un sistema donde los actores del acceso a infraestructura de agua, del cambio de comportamiento y del fortalecimiento de la cadena de valor Ash forman componentes sinérgico y dinámico para el cambio. Segundo, el proceso sistémico es ver más allá de nuestro trabajo en el sistema, más bien, es ver, entender y sobre todo mejorar la relación entre los actores, lo que hace la riqueza del sistema. En Guanajuato se hizo integrando un organismo operador del agua OOA descentralizado como el eslabón clave para fortalecer la cadena de valor de Ash. Reconocido por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato SEAG, la municipalidad y otros actores locales, este organismo asumió el papel que las microfinancieras dudan tomar por no ver las oportunidades de negocio y el nivel de riesgo asociado. El OOA construyó la confianza con los usuarios, comités de agua rurales y familias de estas comunidades. Con su participación activa en todo el proceso, las soluciones Ash reflejaron sus necesidades. También se crearon poderosas alianzas donde los actores se comprometieron para que las soluciones Ash que formaban parte de la oferta fueran accesibles para los usuarios. El sistema creó su mecanismo donde cada componente supo vincularse a partir de su movimiento, generando uno mucho más grande. Ahora que el proyecto ha terminado con éxito, el OOA institucionalizó el proceso dentro de su operación corriente, lo cual garantiza la sostenibilidad de la estrategia. También, dos organismos operadores de aguas adicionaron a este nuevo modelo de negocio. La CEAG mostró interés para poder mejorar porcentaje de coberturas de micromedidores, una de las soluciones implementadas en la estrategia. En resumen, a colaborar con un OOA descentralizado, asumiendo un nuevo rol en la cadena, las soluciones Ash van más allá de cubrir necesidades básicas de los usuarios, proyectando un cambio en la forma de vida de las comunidades, desarrollando el mercado, fortaleciendo capacidades y haciendo que los actores de gobierno tengan una cercanía mayor con las comunidades. Innovar no solo es crear nuevas cosas, no, es también y sobre todo atreverse a tomar caminos no comunes para solucionar situaciones comunes. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Tiburones, tres minutos, por favor. Isabel, muchas gracias, muy buena presentación. Me preguntaba qué es lo que consideras que es más importante ahora para el escalamiento de esta tan buena experiencia. Pues yo creo que en este aspecto cuando un sistema funciona repetimos mucho la parte del sistema pero el sistema son todos esos actores clave que vienen a jugar un papel muy importante dentro de la sostenibilidad porque el proyecto no es necesariamente la finalidad de un indicador que ya cumplimos con la meta sino que el proceso que permite que esos actores clave se sientan parte importante del cambio los protagonistas los protagonistas entonces para mí para poder escalar más allá es justamente el hecho de haber identificado un actor como el OOA que más allá de verlo como un ejecutante del proyecto sino que él mismo se vio vio la oportunidad que se tenía a través de este ejercicio de esta intervención y luego que de verse a través de eso pudo influir influenciar de forma muy positiva a otro OOA entonces esta cadena entonces cuando un actor del sistema se ve parte y protagoniza el proceso pues influye a otro y yo creo que es eso lo que es la fuerza del escalamiento sentir que la apropiación y ahí estoy hablando de un nivel más alto pero cuando vamos también en todos los niveles del modelo socioecológico entonces el mismo usuario del servicio siendo parte importante del cambio proponiendo asistiendo en todas las etapas del proceso también como individuo se reconoce dentro del sistema y al reconocerse pues se siente parte y se apropria y eso permite el escalamiento también entonces yo creo que esta fuerza de los actores que se ven el cambio no solo que ejecutan entonces para mí eso es una posibilidad que se puede como multiplicar y escalar Sharks 30 segundos si quieren hacer una última pregunta Isabel ser breve en tu respuesta por favor Isabel rápidamente cuéntanos los principales retos de esta estrategia gracias wow sí pues en sí necesitamos en este proceso equivocarnos para llegar donde llegamos yo diría dos cosas de forma muy rápida primero lo mencioné la ausencia de presencia de microfinanciera en el ámbito rural hay que recordar que este proyecto era destinado a una zona rural la resistencia de los mismos comunitarios frente a la microfinanciera pero también la ausencia de microfinanciera y un segundo reto yo entender el contexto identificar y comprender las oportunidades de colaborar con instancia pública que tienen una agenda totalmente distinta a la del proyecto entonces coordinar los tiempos fueron muy muy retador muchísimas gracias muchísimas gracias vemos ahora paso a la siguiente a la siguiente al siguiente pitch Florencia por favor bien buenas tardes mi nombre es Florencia Rieiro nuevamente soy oficial de programas de CIWE en la oficina de Bogotá con base en un diagnóstico del acceso a servicios de WASH en asentos informales de América Latina y el Caribe que hemos realizado con All Utilities y el BID hoy quiero presentarles el caso innovador de los esquemas diferenciales en Colombia y su aplicación práctica en Medellín los esquemas diferenciales urbanos se adoptan por el gobierno colombiano en el año 2017 como una política pública que brinda la posibilidad a los prestadores de servicios de WASH de cumplir de manera diferencial los estándares de servicio en cuanto a calidad cobertura y continuidad así también como las condiciones técnicas para así poder garantizar servicios de WASH en aquellas áreas urbanas a las cuales no era posible llegar con una solución de carácter permanente definitiva permitió que prestadores formales se involucraran en la prestación sin comer el riesgo de ser sancionados y a la vez también se fijaron reglas de vigilancia diferenciales en la prestación de los servicios en el año 2021 la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico en la gran de Colombia emitió la regulación específica para estos esquemas ahora bien desde el 2017 empresas públicas de Medellín EPM comenzó implementar los esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión es decir en áreas urbanas que estaban próximas a ser legalizadas a través del programa conexiones por la vida que va del año 2020 al 2023 EPM desarrolló una tecnología de acueductos aéreos en asentamientos informales urbanos de Medellín estas son redes no convencionales sin costo para los usuarios de carácter provisional y cuentan con medios comunitarios como podemos ver en la imagen el acueducto aéreo consta de tuberías sujetas a postes de fibra de vidrio a una altura de unos 5.5 metros y con tuberías de unos 90 y 225 milímetros para garantizar el mantenimiento de estas redes el sistema cuenta con unas plataformas tipo ménsulas eso es lo que permite que los operadores se desplacen por el extremo superior de la estructura y así puedan realizar sus funciones es importante mencionar que los materiales utilizados en los sistemas no convencionales como el acueducto aéreo son de la misma calidad que aquellos que se utilizan en los sistemas regulares la principal diferencia tiene que ver con los diámetros y las profundidades que se pueden utilizar para que el suelo se mantenga estable este caso muestra cómo una innovación en política pública y en regulación puede incentivar la innovación tecnológica para así poder garantizar el acceso a servicios de WASH a toda la población muchas gracias muchas gracias Florencia Tiburones tres minutos por favor gracias yo tengo una pregunta Florencia ¿cuáles han sido los resultados a la fecha de los esquemas diferenciales en asentamientos informales de Medellín? gracias por tu presentación excelente trabajo gracias por tu pregunta en el caso específico de Medellín en el acueducto aéreo el esquema benefició a 144 viviendas que llevaban más de 20 años sin acceso a agua potable específicamente debido a las condiciones del suelo que estaban habitando un suelo que estaba erosionado que presentaba deslizamientos entonces hacía como comenté anteriormente hacia que fuera difícil llegar con un sistema que fuera en este caso convencional la empresa EPM también logró la instalación de 461 metros de red aérea de acueducto de los cuales un 75% corresponde a esa red principal del acueducto aéreo además también creo que es importante destacar que durante la construcción del acueducto EPM generó empleos directos a habitantes estos asentamientos informales a marzo 2022 se habían generado 451 empleos otro dato importante vale también mencionar que este programa Conexiones por la Vida financia con recursos que son privados del plan de inversión de EPM no obstante en el marco de este programa el gobierno nacional de Colombia anunció en el año 2021 un compromiso de alrededor de 721 millones de dólares para seguir fortaleciendo nuevas conexiones en la ciudad de Medellín para seguir trabajando en esto gracias y bueno nos quedan minutos si tienen alguna otra pregunta para Florencia y muchísimas gracias Florencia muy interesante el caso de Colombia y de Medellín en particular pero cuéntanos un poco acerca de cómo involucraron a la población cómo fue esa parte comunitaria bien bien Leonela EPM trabajó desde el inicio de este programa tuvo un acercamiento directo con los líderes comunitarios y juntos ellos trabajaron en por ejemplo llevar a cabo visitas puerta a puerta en los asentamientos para justamente tener esta interacción con las comunidades con el objetivo de que los habitantes de los asentamientos informales urbanos de Medellín conocieron sus derechos y sus deberes como usuarios de servicios que les estaba que iba a comenzar a poder acceder además también hubo estrategias educativas se llevaron a cabo jornadas barriales hubo espacios de cercanía con las comunidades para poder fortalecer conocimientos respecto al acceso a servicios públicos domiciliarios además eso también se facilitaron talleres con las comunidades en los asentamientos informales trabajando distintos temas para ellos el uso eficiente del agua el cuidado del medio ambiente la corresponsabilidad en el uso del servicio y también en temas de liderazgo comunitario muchísimas gracias Florencio damos paso ahora a la presentación de Eva Eva Manzano de COS y Pedro Ogando de UNICEF muchas gracias bueno hola a todos voy a presentar los modelos híbridos de prestación de servicios de asistencia técnica para las vulnerables y difícil acceso réplica y escala Venezuela en los últimos años vivió una situación compleja que tuvo implicaciones importantes en los servicios públicos entre ellos los servicios de acceso al agua los sistemas de infraestructuras de acceso al agua fueron reduciendo su rendimiento hasta llegar a una situación en que el 80% de la población no tenía acceso a agua potable en cantidad y calidad generando como consecuencia un gran interés y una gran necesidad en opciones de tratamiento y almacenamiento seguro del agua en domicilio el apoyo de nuestras unidas y en concreto de UNICEF a la mejora de servicios y prácticas de agua y higiene en el país implicó además la incorporación y formación de muchos ingenieros y profesionales tratamos de ampliar el conocimiento y capacidades técnicas de los profesionales de las instituciones y ONGs a partir de la experiencia en diseño y gestión de sistemas de suministro y tratamiento del agua a gran escala fortalecer los enfoque comunitario y todos los elementos de tratamiento del agua a nivel domiciliario y almacenamiento seguro como prioridad estratégica para mejorar en escala el acceso a agua en los hogares es decir establecimos una estrategia en dos prioridades uno la mejora de los servicios a nivel sistema y a la mejor de las prácticas a nivel hogar como líneas clave para apoyar las comunidades más vulnerables de Venezuela esa es la razón porque UNICEF Venezuela y COST han trabajado juntamente desde 2021 en el fortalecimiento de capacidades del sector WASH mediante el uso de tecnologías innovadoras y apropiadas de contexto para promover prácticas y servicios que generen un entorno favorable para la infancia y sus familias hola muy buenos días a todos buenas tardes este proyecto comenzó durante la pandemia lo que requirió que la mayor parte del trabajo tuviera que hacerse de forma remota para hacer frente a este desafío se pilotaron una serie de cursos de formación en línea en un país donde los cortes de electricidad son frecuentes y la conectividad a internet es bastante eficiente especialmente fuera de Caracas aunque se trataba de un intento de bastante riesgo pudimos formar a más de 400 profesionales de todos los estados del país con una serie de cursos en línea participativos y atractivos que dieron como resultado un ratio de finalización del 75% cuando la media en este tipo de cursos es en torno al 40% también reconocimos la necesidad de llegar a los más difíciles de alcanzar nos adaptamos a las necesidades del país mediante la creación de forochats que consistieron en sesiones de whatsapp no sé si podamos pasar a la siguiente slide en directo dos veces por semana en la que proporcionábamos información a los diferentes participantes mediante audio imágenes y textos otro logro importante de este proyecto fue la recopilación de información no sesgada basada en pruebas sobre los productos y tecnologías de tratamiento de agua en el punto de consumo disponibles y utilizados en el país así como la realización de una revisión de políticas y un análisis de mercado con el fin de ayudar a los responsables en la toma de decisiones y a los profesionales del sector a disponer de información fiable para tomar decisiones informadas que respalden la calidad de sus programas de agua con todo esto se logró llegar a más de 200.000 personas impactadas por las iniciativas y programas de UNICEF así como de otros socios del cluster wash en un total de 15 estados a través de la provisión de productos y servicios de tandas tratamiento de agua a nivel domiciliar eso sería todo muchas gracias muchas gracias Eva y Ciburones su tiempo tres minutos por favor Eva y Pedro muchas gracias la verdad que da gusto saber que están trabajando en Venezuela yo quisiera saber Eva o Pedro qué tipo de evidencia han creado en esta colaboración entre COST y UNICEF y sobre todo cuál creen ustedes que ha sido el valor añadido para el sector de agua en Venezuela gracias gracias Leonela por la pregunta en realidad hubo una serie de ejercicios de análisis que se realizaron pensando un poco pues cómo está la política pública del país porque pues era algo que necesitábamos entender mejor pero eso nos llevó también a hacer un análisis de las necesidades de las capacidades del sector en cuanto a formaciones pero también el hacer un análisis de mercado de qué tecnologías y productos disponibles para el tratamiento de agua existían en el país puesto que el sector privado está ampliamente representado y hay muchos productos de tratamiento del agua entonces eso nos permitió generar una matriz de pues que ayudara la toma de decisiones para aquellas organizaciones que estaban implementando iniciativas de agua saneamiento e higiene o bien pues vinculados también a otros proyectos vinculados a educación o nutrición pudieran realmente tomar decisiones informadas pero en base de información no sesgada y objetiva y de alguna manera facilitar la toma de decisiones y que así pudieran llegar a pues una mejor calidad y sostenibilidad de sus intervenciones asimismo en paralelo también trabajamos con un programa de alimentación en escuelas donde pues apoyamos a aquellos que preparan los alimentos escolares a tener también unas mejores prácticas de higiene en estos programas de alimentación escolar tiburones tienen un minuto más para otra pregunta bueno entonces voy entonces voy rapidito felicidades Pedro y Eva por el programa y la iniciativa por favor pueden contarnos por qué un curso en línea fue tan destacable y revolucionario game changer gracias muchas gracias Suni y bueno solo complementar un poco lo que Eva ha dicho es que primero que todo la respuesta de UNICEF en Venezuela tiene cuatro años entonces tandas afecta a todos nosotros y fue una metodología muy importante porque no solo afecta a nuestros beneficiarios pero también a nosotros entonces para escalar esa formación de profesionales en tandas empezó primero con nosotros para después formar a muchos más después como Eva había dicho hemos formamos formamos agentes de cambio porque entendemos que agua sin metigiene tiene un papel fundamental en los otros programas de educación de salud de nutrición de alimentación escolar y eso tuvo un papel de llegar a donde no podemos llegar tradicionalmente y con esas tecnologías hemos podido llegar a 23 estados del país formamos 400 profesionales que más tarde en sus programas han llegado a 200.000 personas también creo destacar que hoy día las tecnologías están presentes pero no siempre están apropiadas al contexto aquí el tema de los cortes eléctricos fales de internet han hecho que los foro chat fueron muy útiles para tomar preguntas para aclarar muchas dudas sobre repuestos sobre y otros tipos de preocupaciones de las comunidades y ajustar la respuesta mediante los varios tipos de situaciones que presenta Venezuela que tiene ambiente rural ambiente urbano como hemos podido ver en las presentaciones yo creo que eso es un gran changer vale gracias muchísimas gracias Pedro y Eva increíble el tiempo se agotó bueno ahora demos paso a Edrulfo Gutiérrez de la cooperación japonesa yaica muchas gracias es un honor participar en esta sesión enfocada en las américas en este importante evento de la semana mundial del agua en representación de la agencia de cooperación internacional de japón yaica les presentaré la iniciativa de escuela flotante sobre el lago de managua introducida por la oficina de yaica en nicaragua siguiente nicaragua es un país ubicado en el medio de las américas y está bendecido con dos grandes lagos siendo uno de ellos el lago de managua ubicado frente a la ciudad capital que lleva el mismo nombre es la única capital de américa latina con el privilegio de tener un hermoso lago frente a la ciudad desafortunadamente este lago ha sufrido durante décadas de una fuerte carga de contaminación siguiente uno de los problemas de contaminación más notorios ha sido el mal manejo de los desechos sólidos de la capital durante mucho tiempo la basura de toda la ciudad era depositada en un vertedero a cielo abierto ubicado justo a la orilla del lago esta situación ha mejorado a raíz de la construcción en 2007 de un relleno sanitario y una planta de tratamiento de los desechos sólidos protegiendo así el medio ambiente al evitar que los lixiviados de la basura permeen en el suelo y se mezclen con el agua del lago siguiente otro de los focos contaminantes principales ha sido la descarga hacia el lago de Managua de las aguas residuales de la capital antes de 2009 el 100% de las aguas servidas se vertían sin ningún tipo de tratamiento luego de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Managua alrededor del 65% de las aguas servidas son tratadas antes de llegar al lago lo que ha disminuido significativamente la carga contaminante siguiente las mejoras en las condiciones de este lago han sido notorias y ha permitido un cambio de percepción entre los nicaragüenses que pasaron de considerar el lago de Managua como un lugar contaminado y desagradable a un lugar de referencia turística en la capital donde se puede ir a disfrutar con la familia se están haciendo importantes inversiones para desarrollar el turismo alrededor de este lago siguiente a partir de 2021 la oficina de Yaica Nicaragua conformó un equipo de trabajo enfocado en contribuir a la mejora de las condiciones del lago de Managua llamado equipo de trabajo bihuaco una de las actividades que hemos desarrollado es la introducción del concepto de escuela flotante basado en la experiencia de Uminoco en la que por más de 40 años estudiantes de primaria de las escuelas de la prefectura de Shiga navegan sobre el lago Biwa donde aprenden sobre el cuido del medio ambiente realizando actividades didácticas y experimentos a bordo siguiente Yaica Nicaragua introdujo el concepto de escuela flotante en 2021 para estudiantes de escuelas primarias de Managua esta actividad permite que los niños tengan un aprendizaje vivencial sobre temas ambientales y les permite acercarse y conocer la situación del lago y las acciones que pueden realizar para su conservación siguiente además de la experiencia a bordo los niños aprenden en sus escuelas sobre el manejo y clasificación de los desechos sólidos actividades de reciclaje y forman brigadas ecológicas potenciando así la conciencia ambiental en las nuevas generaciones y despertando el amor hacia este lago que apunta a ser el futuro en el futuro la fuente de agua potable para Managua siguiente gracias a los buenos resultados obtenidos durante los primeros dos años de ejecución la contraparte nicaragüense ha decidido continuar y ampliar con sus propios esfuerzos esta actividad nuestro plan es que pueda realizarse de manera continua en el largo plazo la escuela flotante ha despertado interés en las instituciones como alcaldía de Managua ministerio de educación y ahora más escuelas de Managua quieren sumarse a participar en esta actividad siguiente somos el equipo de trabajo Biwako de la oficina de Yaika Nicaragua para la contribución de las condiciones ambientales del lago de Managua inspirados en la experiencia de conservación del lago Biwa en Japón siguiente para finalizar una imagen del lago con el volcán Momotombo de fondo muchas gracias por su atención muchas gracias Edruso tiburones tres minutos por favor muchísimas gracias por la presentación el ruso muy interesante me llamaba la atención saber si estaban también pensando en hacer un enfoque similar en otras cuerpos de agua de Nicaragua o si habían recibido el interés de otras municipalidades sobre la actividad y cómo cómo mejorar la digamos la educación ambiental de los de los niños y niñas sí muchas gracias de hecho sí ya hemos recibido las manifestaciones de interés para realizar actividad similar en otros cuerpos de agua la alcaldía de Managua está realizando una actividad similar en una laguna interna acá de la capital que se llama laguna de Tizcapa también hemos escuchado interés de parte del ministerio del ambiente de replicar alguna de estas actividades en otros cuerpos de agua a nivel nacional sobre todo en lagunas además JICA podría replicar esta actividad podría ser un caso en países vecinos de la región como una manera de iniciativa regional muchas gracias muy interesante muchísimas gracias tigurones muchas gracias Cedrulfo bueno gracias a los cinco panelistas por la creatividad y excelentes pitches estas presentaciones realmente nos inspiraron y ahora que los hemos escuchado vamos a responder a una preguntita de la audiencia pero antes de eso le pido por favor que pongan el poll vamos a hacer como una votación rápida en cuál es la experiencia al público cuál es la experiencia que consideran que es la más innovadora o la que más llamó su atención vamos a dejar el poll por ahí y mientras vamos a pedir a los a los panelistas que puedan responder un par de preguntitas que tenemos para ustedes para Gisela por favor ser súper breve porque tenemos el tiempo ya contado esa estrategia preguntan si la estrategia está vinculada a los presupuestos por resultados a nivel distrital sí sí definitivamente es parte del programa incluye también los temas de las metas que se ponen para el programa de incentivos de cada año y también se busca que formen parte también del fondo del FED del fondo de estímulo al desempeño de las municipalidades gracias muchísimas gracias gracias Isabel para Isabel no te escuche muy bien Ernenek pero yo vi la pregunta no sé si qué rol tiene la sociedad civil en la gestión de los servicios y en los modelos de negocio en el ejemplo de Guanajuato si es esta pues rápidamente es protagónico ¿no? entonces la sociedad civil es protagónico un rol muy importante porque para poder escalar para tener este tipo de proceso de modelo de negocio se necesita la participación activa de la sociedad civil dentro de este estudio de caso dentro de este ejemplo la sociedad civil fue parte muy importante del momento de distinguir o identificar lo que serían los productos o servicios que deseaban ellos hasta recibir también unidad demostrativa dentro de este proceso dentro de este modelo de negocio y luego toda la relación con los otros actores para poder generar la apropiación y la sostenibilidad entonces es protagónico me gustaría extender mi gratitud a ustedes a los cinco panelistas a nuestros tres tiburones y por supuesto a la audiencia y al equipo que trabajó detrás de esto en esta sesión las ideas que exploramos hoy pueden no ser perfectas o pueden no ser la solución ideal y que van a funcionar en todos los contextos pero creo que las conversaciones que han generado o que tienen el potencial de generar pueden crear un cambio duradero y mejorar la vida de innumerables personas en todo el mundo vimos como la innovación no siempre tiene que ser tecnológica y claro ejemplo de ello los casos que nos presentaron hoy tuvimos innovaciones para incidir en el sistema disculpen que no puedo abrir mi cámara pero mi ancho de banda no creo que ya nos lo está dando hay modelos de intervención también para el que nos presentó OneTrop para fortalecer la cadena de valor donde también hay que trabajar a nivel de sistema el caso de Colombia con regulación innovación a nivel de la regulación y de la política pública en el caso de COST UNICEF tecnología adaptada a los contextos y en el caso de Nicaragua cómo pueden exportar un modelo que fue muy exitoso en Japón cómo lo adaptan a la región y lo implementan y empiezan a generar otro interés en otras municipalidades entonces creo que con eso vamos a ir cerrando la sesión les agradecemos muchísimo llevemos adelante este impulso sigamos colaborando y continuemos en nuestro viaje hacia soluciones WASH accesibles y sostenibles muchísimas gracias y los invitamos a seguir uniéndose a las sesiones del foco en las Américas nos vemos en la próxima sesión muchas gracias a todos y a todas y a la audiencia